Buenas tardes, estamos aquí para la presentación del libro El discreto encanto de la gobernidad de Estefan Grande. Tenemos una mesa muy rica, que irán viendo poco a poco en sus opiniones. Entonces, vamos a empezar con el doctor Mauricio Pilatowski, quien es licenciado en Historia y Filosofía en la Universidad Hebrea de Jerusalén. Estudió la mayoría y el doctorado en la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM. Realizó estancia postdoctoral en el Instituto de Filosofía del Consejo Superior de Investigaciones Científicas de Madrid, España, con el proyecto Filosofía después de audiencia. Es actualmente profesor en tiempo completo, titular C de la Facultad de Estudios Superiores de Acatlán y profesor de Filosofía de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM. Director del Seminario Permanente Prácticas de Inclusión y Exclusión en la Configuración de los Imaginarios Mexicanos. Miembro del Sistema Nacional de Investigadores. Es responsable académico de MADES, Filosofía de la FESA Catlán. Como publicaciones es autor de los libros La Autoridad del Exilio, una aproximación al pensamiento de Cohen, Kafka, Rosentic y Buber. Y también de las Voces Desterradas, Reflexiones en torno al imaginario judío. Es coordinador de los libros La Interés y Tienda del Saber, La Configuración de la Nación Mexicana, un proyecto de inclusión y exclusión. Y ha sido profesor invitado en el Instituto de Filosofía del Consejo Superior de Investigaciones Científicas de Madrid y España. En la Universidad Autónoma de Madrid, en la Universidad de La Coruña, en la Universidad Nacional de Córdoba en Argentina, la Universidad Politécnica de Pereira en Colombia y la Universidad Santo Tomás de Bogotá en Colombia. Ahorita le voy a dar la palabra al doctor Pilatowski. Quiero comenzar con una cita de Bolívar de Echeverría, que dice, todos somos ya modernos o nos estamos haciendo modernos permanentemente. El predominio de lo moderno es un hecho consumado. Le doy la palabra al doctor Pilatowski. Bueno, primero quisiera agradecer a Estefan que me haya tenido la confianza de presentar su libro. Siempre en la presentación de un libro es una fiesta, y más cuando es de un amigo, el libro y la fiesta también. Me pidieron mis colegas que hacer yo primero un poquito del informe de lo que es el libro en general. Ya después cada uno de nosotros iremos viendo algunos temas. De hecho, este libro, ya lo están viendo, es una recopilación de varios ensayos en una muy afortunada recopilación. Los temas que maneja son diversos, pero sí están todos conectados. Por un lado, voy a hablar un poco más a profundidad de esto, hay un enfoque muy crítico hacia Alemania, la Alemania de entonces y la Alemania de ahora. Hay una reflexión en torno a la Shoah, no solo al fenómeno, sino a la película, película que además me parece que Estefan invitó aquí y a la Isma en su oportunidad y se proyectó aquí. Hay comentarios muy interesantes en torno de gira en torno a la película. Después tenemos una reflexión sobre lo que es el liberalismo mexicano, en especial sobre el cual es una comparación entre la expresión europea del liberalismo frente a la expresión, en general latinoamericana, pero en particular la de Juárez, es un ensayo muy interesante. Y después algunas reflexiones sobre esta comparación crítica del eurocentrismo y de los fenómenos latinoamericanos. Y después voy a tratar a unos autores que son muy queridos por todos nosotros, les hace un verdadero homenaje en el libro. Por un lado a Bolívar Echeverría, dos ensayos, y por otro lado también a Eduardo Sánchez Vázquez. Y eso completa el libro de una forma extraordinaria. Es una estructura de vino. Hace poco escuché a Estefan, nos hablaba sobre el autor como productor, y nos decía muy acertadamente que Walter Benjamin habla de la revolución, no solo en los conceptos, sino también en la forma de producir. ¿Y por qué lo traigo a colación? Porque al leer los ensayos de Estefan, me he dado cuenta que él también quiere insertarse en ese posicionamiento. Y uno esperaría encontrarse con ensayos escritos en forma académica, muy rigurosos y continuos. Y lo que uno se encuentra es un estilo muy anecdótico, lo cual uno agradece enormemente, porque trabajar estos temas, cuando están acompañados de anécdotas, se vuelve realmente, lo atrapa uno. Pero en otras anécdotas, que son en gran parte anécdotas geográficas, están muy involucradas, no son casuales. Desde las experiencias personales, el autor, en este caso Estefan, se coloca como un testigo, un testigo de lo que está sucediendo, y desde ahí va analizando los distintos fenómenos. Igual hay por ejemplo una parte donde habla de la película Shoah, dice, en primera persona, está hablando de la película Shoah, dice, estoy convencido de que si no hubiera visto varias veces esta película Shoah, mi vida no hubiera sido muy diferente. Probablemente estaría viviendo todavía en Alemania, o por lo menos en Europa. O sea que nosotros, la película tiene la culpa de que se haya venido para acá. Durante todo el camino, dice Estefan, pasaba por mi cabeza la pregunta de si todavía no iba a ser posible hablar en alemán, como lo había hecho antes. Este idioma, que hasta el día de hoy sigue siendo el de mejor dominio, adquirió en ese día un significado completamente diferente al que había tenido anteriormente para mí. Volvemos al punto anecdótico, me recuerdo que en una ocasión, creo que en este lugar, cuando hablamos de Totten y Cabú y mencionábamos a Derrigar y a Celan, tú comentaste esto, que también para ti el alemán, se ha vuelto una lengua ajena, al mismo tiempo que estuve en Monaterra. Y hay testimonio de esto en este libro, y en esta manera de abordar la filosofía, lo cual lo hace muy interesante. Su postura anti-europocentrista, pero particularmente su postura anti-germanista, se agradece desde un país como México, que siempre ha sido un admirador del germanismo. De hecho, ya cuando vemos lo que sucedió en México en la Segunda Guerra Mundial, y vemos la cantidad de intelectuales, entre ellos por supuesto Vasconcelos, Carlos, que admiraban un pueblo. Vasconcelos incluso que recibió dinero directamente de Goebbels y sacó el timón. Pero esa idea del amor a lo alemán, del sentimiento de que en Alemania todo es perfecto, la academia alemana, Stefan lo que hace en su libro es desmitificarlo por completo, y es otro de los temas que se agradece mucho en el texto. Hay, por ejemplo, una cita que tiene que ir ya con su análisis de Goebbels. Pero antes de eso, quisiera hacer un comentario. Entre amigos también es importante decir a donde a uno ya no le gustó tanto el libro, nadie me gustó mucho el libro, pero en este diálogo donde uno, tú te posicionas, y por lo que cuentas en el libro, y les recomiendo que lo lean todos ustedes, te posicionas en ese anti-germanismo como cultura, y cuentas tus terribles experiencias allá. De pronto, y es mi impresión, yo la recibo desde el otro lado, y veo que eso te lleva a dos cosas que a mí de repente no me hacen sentirme cómodo. Por un lado es, y viste tan de cerca el antisemitismo europeo en general y el alemán, y viste tan de cerca el antisemitismo nazi en sus nuevas versiones, que de repente se siente en el libro un prosionismo de repente un poco idealista, que no es mucho de mi agrado, paralógicamente, ¿no? Yo siento judío y habiendo estudiado en Israel, de repente me pongo del otro lado y digo, no, no, no me eches tantas porras que no es tan bello del otro lado. Para justificar lo que digo, les voy a leer un estrato y ya ustedes juzgarán. Si yo estoy exagerando, usted van a estar exagerando. Dice, ¿pero por qué Shoah tuvo tanto impacto en Alemania? A la pregunta, ¿en qué trabaja usted ahora? Está hablando de una de las escenas de la, que no, que es una entrevista más, que le hace en 1922 el diablo berlinés, Geisse, pero por la pronunciación, Taggez, Taggezund, ¿está bien? Tras, bueno, le está, gracias. Trasman, contesta. Esa es parte también de un antigermanismo. En la última parte de una trilogía, de la cual, por qué Israel y Shoah son las primeras dos partes, va a hacer una película sobre la adaptación de la violencia por los judíos, rodadas sobre todo en Israel. El holocausto no sólo fue una masacre de gente inocente, sino también de gente inerme, de personas que por miles de años estuvieron apartadas del conocimiento técnico y del uso de armas, así como de la disposición psicológica de ser violentas. Esto es muy cierto. En el English no hay palabras para la guerra y para esas cosas. Esto es cierto. Pero se habla del judaísmo diaspórico antes del sionismo. Pero ahora lo hacen y ello parece ser un problema real para la cristiandad. Esta reprobación de la violencia por parte de los oprimidos y escuidos siempre presenta un problema para aquellos que ya se acostumbraron a tener un monopolio de la violencia. Y después viene una reivindicación de que en Israel existe el gusto de la violencia. Claro, desde la lectura crítica al nazismo se entiende. Pero de pronto lo que me parece que habría nada más que tener mucho cuidado es cómo el sionismo ha utilizado justo la Shoah y el holocausto para verificar políticas terriblemente violentas y discriminatorias. Entonces habría que colocarse a lo mejor de un punto más cuidadoso. Estoy de acuerdo contigo, yo no me voy a echar por a usar los alemanes, pero yo creo que tampoco habría que volverse tan propensos a ver con tan buenos ojos ciertas políticas del Estado de Israel. Lo que dices aquí es lo que se habría que recuperar, es que la tradición que los dos fenómenos mataron, tanto el sionismo como el nacionalsocialismo, con todas las diferencias y nada que ver, pero desde dos lugares muy distintos, fue una experiencia milenaria de una diáspora pacifista. Eso es lo que había que recuperar y no el Estado de Israel. Pero es una polémica que tú y yo tendremos siempre y que me parece muy interesante como la mencionas aquí. Ya tienes ganas de contestar. Bueno, como verán el libro está lleno de buenas polémicas. Bueno, pasa algo parecido también con Juárez. Estefan tiene tal enojo con Alemania y con Austria, que de repente pinta una Latinoamérica y un México que bueno, habría una inmigración masiva. Yo empiezo a pensar que no me estoy viviendo. Que a lo mejor habría que regresar, ir un tiempo para allá y agarrarle cariño a México. ¿Por qué no es? Porque de repente hay una sobrevaloración de Juárez y del liberalismo mexicano y de muchos de los fenómenos latinoamericanos. Aunque siendo justo, si es algo que dice Estefan y en el libro me parece muy importante como él lo resalta, es realmente digno de destacar que Juárez en México haya realmente conseguido una reforma y una separación de la influencia católica y de la fuerza del catolicismo en México. Si ese es un fenómeno que destaca a Estefan en el libro, me parece que en eso tiene toda la razón. Y no entendemos los alcances de lo que fueron las reformas implementadas por Juárez. Y es bueno recordarlo precisamente cuando vamos empezando, bueno no vamos, yo no ni puedo, cuando van empezando a desarticular muchas de estas reformas. Y aquí nos trae una cita que a mí me parece genial, que habla mucho de la visión de los austriacos hacia México, contando todo este episodio de la historia mexicana. Dice como, hablando de qué opinaban allá de lo que había sucedido acá. Y dice, ¿cómo un indio va a aplicar la ley a un asbuno? Decían allá. Esta duda existencial no habrán superado la mayor parte de los europeos hasta nuestros días. Si están enterados del asunto. Una clara prueba de ello está presente en el museo que se encuentra en el palacio de Schoenbrunn, Schoenbrunn, en Viena, en donde acerca de la muerte de Maximiliano de Osburgo, se afirma en grandes letras. Nos cuenta Estefan que ahí, yo no he estado, pero dice que dice así, le creen, ¿no? Fue asesinado a balazos por verendes mexicanos. Y luego comenta Estefan. Probablemente van a pasar algunos siglos más hasta que los museólogos austriacos a cargo les lleguen la noticia de que Maximiliano fue juzgado y posteriormente fusilado bajo las leyes vigentes del auspicio del gobierno constitucional de una república. A un buen austriaco le parece, hasta hoy, difícil de asimilar que un país de indios y mestizos se haya constituido como república más de medio siglo antes de lo que lo logró su propio país. Es un comentario en verdad excelente y me parece que el análisis en general de ese momento es muy afortunado. Y bueno, les sigo echando a perder mi libro, contándonos, ¿no? Hay también ahí una parte que sabemos muy poco, esto Estefan lo comenta mucho, pero me parece que es digno de contárselos a ustedes, de contárselos lo que nos cuenta Estefan para entender de qué manera la Iglesia Católica ha sido siempre cómplice del fascismo en Alemania y lo cuenta él muy inacertadamente para explicarnos nuevamente por qué la importancia de la reforma de Juárez. Dice, Alemania nunca ha tenido en Juárez que haya decretado sobre los panteones civiles de la misma forma, en México no ha habido nacionalsocialismo, como el alemán austriaco que ha restituido los privilegios a las iglesias cristianas a partir del tercer decenio del siglo XIX. En 1993 el Vaticano pactó con el gobierno de Hitler, el Reich von Kordat, un contrato entre los dos gobiernos, el alemán nazi y el Estado Iglesia, con pretensión de las instituciones mundiales, en el cual, entre muchos otros privilegios restablecidos a la Iglesia Católica, se le ha derecho a cobrar un impuesto de Iglesia a todos los feligreses correspondientes. Para ser un asunto perfecto este impuesto, que se mantiene hasta la actualidad, lo cobra el Estado a todos los trabajadores creyentes y el monto total se transfieren mes por mes a las cajas de los diferentes obispados alemanes. Un acuerdo parecido se estableció entre el gobierno nazi y las iglesias protestantes y se aplica igualmente hasta nuestros días. Esta forma actualizada del diezmo no es criticada por ninguna fuerza política relevante de Alemania, ni siquiera por la izquierda más radical, lo que expresa con mayor claridad la normalidad con que estos elementos rurales se mantienen en la realidad y la conciencia cotidiana de la mayoría de los habitantes de aquel país. A mí me parece una cita muy importante porque realmente nosotros no lo sabíamos. Nada más te comento que aquí en la izquierda mexicana y en la UNAM seguimos diciendo el lema de un nazi, por mirar a sanar al espíritu, que es el lema que acuñó a un hombre que recibió dinero de Gélez. Entonces tampoco idealices tanto a mí. Y no les toques a las consejos aquí porque olvídate, y hablo de la izquierda, no hablo de la derecha. Entonces tampoco es tan libre. Y al final le dice, como austriaco antifeudal, se refiere a sí mismo. El austriaco antifeudal es este hombre. Y como votó un tifascista, rindo con estas líneas, homenaje al liberalismo mexicano y sus mejores representantes y ante todo al benemérito de las Américas, el gran mexicano indígena y liberal procedente de Oaxaca. Bueno, ya voy a terminar. Nada más quisiera recomendarles también en el libro los homenajes que les brinda y se siente el cariño, y se siente el profundo cariño de Bolívar, de Bolívar, de Estefan. Ahí me va hacia Bolívar. Lo interesante de su acercamiento a Bolívar en el texto, ya en la parte académica, más allá de la parte personal, es que también ahí, a pesar de ser Estefan, de sentirse parte de la teoría crítica y sentirse muy identificado con la escuela de Frankfurt, tiene una claridad con respecto a esa figura, cómo para los pensadores alemanes la filosofía crítica tenía que darse en Alemania, y en Frankfurt en particular. Y desde ahí hay un reconocimiento a Bolívar Echeverría y cuenta una anécdota, nos cuenta que cuando se le ocurrió la brillante idea de presentar su proyecto de doctorado sobre Bolívar Echeverría al hijo, Sánchez Vázquez, nos dice así, que le pregunto, cito, ¿Quién es Bolívar Echeverría? Con esta pregunta el profesor Jürgen Habermas quiere hacerse escuchar cuando en el Consejo del Instituto de Filosofía de la Universidad de Goethe, de Frankfurt, se discute mi solicitud para realizar una tesis de doctorado sobre filosofía marxista en México. Es una muy buena cita, y esto es lo que les digo, todo libro está escrito con este tipo de anécdotas que nos sitúan. No son anécdotas que dice una, pues cualquiera tiene anécdotas. Estefan escoge una anécdota para hacernos ver exactamente cuál es la cuestión, ¿no? Este desprecio de pronto por pensadores que no sean alemanes. Al final, la reflexión en este ensayo de Estefan dice, no queda duda alguna de que una posible solución a los radicales problemas de la actual humanidad no se podrá esperar de aquellos países que en los últimos 500 años se han dedicado a someter y a destruir gran parte del planeta, sino que la humanidad sólo podrá sobrevivir si empieza a escuchar las voces críticas que vienen desde fuera del colo del auto llamado primer mundo. Y esto lo pone Estefan para explicar por qué para él, y en eso estoy yo absolutamente de acuerdo con él. Desde México tenemos mucho que decirle a Europa, muchísimo que decirle a Europa, y sin lugar a dudas, Bolívar Echeverría fue uno de los pensadores que lo tenía claro y que además lo logró demostrar con su pensamiento, y este texto finalmente le brinda un homenaje, yo creo que todos nosotros nos unimos a ese homenaje. Por último, hay también un homenaje a otro gran hombre y también a otro profesor nuestro muy querido, Adolfo Sánchez Vázquez. Hace una presentación de Estefan en el libro de la vida, de la obra de Sánchez Vázquez. A mí lo que me pareció muy interesante y de alguna manera nos invita a todos a reflexionar sobre el pensamiento desde la izquierda, sobre lo que se entiende por revolución, sobre lo que es el trabajo académico, es lo que escribe al final del texto Estefan sobre Sánchez Vázquez. Y si Adolfo Sánchez Vázquez no sufrió una muerte de héroe, de la cual estaba cerca en su tierra natal, entregó su vida entera en la guerra civil española, en 70 años de presencia en México, en su obra filosófica y con su ejemplo como maestro y pensador firme, nunca cerrado en bien de todos. Para Estefan, y yo también ahí me identifico completamente, el trabajo académico, el trabajo de difusión, la filosofía y el pensamiento, es un trabajo a final de cuentas a favor de la emancipación y lo rescata de una forma muy bella cuando hace su homenaje a Sánchez Vázquez. Pues no quiero quitarles más tiempo a mis compañeros, yo les recomiendo muchísimo el libro, creo que lo van a gozar y felicito a Estefan por este trabajo y agradezco por venir a mi trabajo. Después del avance anecdótico que nos acaba de dar el doctor Pilatosky pasando por el anti-eurocentrismo y la exaltación latinoamericana, desde la visión de los indios rebeldes hasta los elementos feudales de la evidencia alemana, pues tenemos una primera invitación para leer el libro, de tal forma que tendríamos una aproximación a la teoría hermética mediante una dialéctica viva. A continuación va a participar Marco Aurelio García Barrios, quien es economista por la UNAM y maestro en análisis político por la Universidad Autónoma de Querétaro, ha realizado estudios de posgrado en el Colegio de México, el diploma en estudios de la integración europea, ha sido catedrático de la UNAM en las Facultades de Economía y de Filosofía y Letras, así como en el Colegio Mexiquense, entre otras instituciones de educación superior, ha participado en diversos proyectos de investigación en el Colegio de México, la Universidad Autónoma Metropolitana, el Colegio Mexiquense y la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM, ha sido conferencista e invitado en distintas universidades del país y ha participado en congresos internacionales como ponente. Es coautor de tres libros, Aproximaciones a la Modernidad, Transformaciones Mundiales, Crisis y Deudas, La Inserción de México en las Corrientes Económicas Globales y Elecciones y Partidos Políticos en México, 1994. Es también autor de varios artículos publicados en revistas científicas como Dianoia y Sociedad Civil, Análisis y Debates, ha sido asesor de la rectoría de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México entre 2006 y 2010 y actualmente se desempeña como catedrático en esta última institución y trabaja varias líneas de investigación sobre la epistemología de la economía, estudios de geopolítica y sobre los cambios políticos en América Latina. Le doy la palabra. Muchas gracias Estela por la presentación y le quiero agradecer también al autor del libro que presentamos hoy, a Estefan Gander, que me invita a presentar su libro esta tarde. Bueno, este es el tercer libro que nos ofrece Estefan en español. Estefan Gander tiene otros libros que están en otros idiomas, por ejemplo en alemán, aunque algunos son versiones, variaciones pues de lo que tenemos también disponible en español. Bueno, más o menos cada tres años nos ha estado entregando un nuevo libro, lo que se agradece porque son libros que da gusto leerlos, que son muy estimulantes para la reflexión intelectual. Y creo yo que como autor Estefan también ha tenido un proceso de maduración interesante que se aprecia en estos tres libros, pasando de lo que fue su primera obra que era un tratado muy académico y muy extenso, son de 600 páginas, muy metódico, medio obsesivo en ir escudriñando, vericuetos ahí de planteamientos de estos dos grandes filósofos a los que también le rinde homenaje en este libro, en los dos últimos ensayos, estos dos queridos profesores de nuestra facultad de filosofía y letras de la UNAM, Bolívar Echeverría y Adolfo Sánchez Vázquez. Entonces, de ese libro, digamos, más difícil de leer, de digerir, y además que le tomaba a uno muchísimo tiempo leerlo completo, ¿no? Yo sí lo leí completo, por cierto, las 600 páginas. De ahí después nos ofreció una colección de ensayos, una primera colección de ensayos anterior a este, también publicado por el sello de siglo XXI Editores, que fue Fragmentos de Frankfurt. Entonces, en ese libro también se nos ofrecían reflexiones sobre temas que son muy caros al autor, temas que tenían que ver sobre todo con cuestiones acerca de la vigencia de los planteamientos de la teoría crítica. Y aunque era un libro como de lectura mucho más fácil, todavía era un libro que tenía una exigencia de atención, de disciplina, de como mucho mayor esfuerzo por parte del lector. Y este no es que sea un libro complaciente con el lector, pero sí es más amigable con el lector. Se deja leer de manera mucho más agradable, es mucho más disfrutable, creo yo. Y para mí ha sido una muy grata sorpresa. Yo ya conocí algunos de los textos que habían aparecido en suplementos, en revistas, etc. Pero ya tener la colección de los ocho ensayos reunidos en un volumen en las manos y poderlo leer ya como una reflexión, digamos, que combina efectivamente muchos temas, pero que tiene algún hilo conductor que le va dando coherencia a la composición, es una experiencia realmente muy disfrutable, muy recomendable. Y bueno, espero que este comentario sirva para animarlos a que se lleven un ejemplar esta tarde y que lo empiecen a leer a la brevedad, que vale la pena. También, bueno, ya Mauricio Pilatowski mencionó que en el libro aparece, digamos, esta beta de lo anecdótico, que le da un toque de frescura y que también es bien interesante porque le da un toque de lo que es, digamos, una muestra, una expresión de lo que es la biografía intelectual del autor. Entonces, lo anecdótico viene siendo aquí una expresión de cierto recuento de la biografía intelectual y vivencial de su autor y de su maduración político-intelectual. Entonces, esto desde la introducción nos lo deja bien claro, nos pone las cartas sobre la mesa, diciendo cómo para él era ya una situación bastante opresiva el seguir viviendo en Alemania, sobre todo a partir de 1990, que es el año en que se da la reunificación alemana. Por ahí cuenta que después de la reunificación, una sola vez estuvo en Berlín, cuando era una de sus... Eran dos ciudades, pues, antes de la reunificación, que estaba el muro. Es interesante, digamos, el planteamiento nostálgico del muro. Yo lo comparto también. Leonard Cohen también tiene una canción donde dice Regresenme el muro de Berlín, ¿no? Creo que muchos tenemos razones para extrañar el muro de Berlín, ¿no? Eran dos ciudades que Estefan visitaba frecuentemente. A mí, yo recuerdo, yo con Estefan mantengo una amistad de larga data y recuerdo que alguna vez le pedí prestado su pasaporte con curiosidad y me asombraban todas las entradas y salidas que tenía de Berlín Este, ¿no? Era realmente algo... Era toda una curiosidad ese pasaporte, ¿no? Y todos esos sellos de Berlín Este me impresionaban mucho. Entonces, después de ser un nacido visitante a las dos ciudades de Berlín, de repente le entró un rechazo de que no se quería bajar del tren cuando tuvo que hacer una parada yendo de Varsovia hacia Frankfurt. Y a duras penas aceptó salir y que lo llevaran a la puerta de Brandenburgo y peor se espantó, ¿no? Peor se horrorizó de ver cómo estaba todo eso en auge, pero un auge con connotaciones políticas demasiado negativas, demasiado graves, que ustedes ya podrán valorar cuando lean el libro, ¿no? No les voy a desglosar todo el argumento, pero digamos, es esa parte anecdótica que tiene que ver con su evolución intelectual, con su maduración, digamos, más bien su maduración intelectual y política. También digo, para quienes no lo sepan, Estefan lleva muchos años desde que vive en México, que se estableció a vivir en México desde 1993, hace ya 20 años. De esos 20 años, yo creo que más de la mitad ha tenido él la peculiaridad en su quehacer como profesor universitario, de tener su oficina en la Universidad de Querétaro, justamente en el Cerro de las Campanas, a unos metros de donde pucitaron a Maximiliano, y desde su cubículo se ve la estatua de Benito Juárez. Entonces, digo, son datos que nos hablan también de cómo hay esta conexión entre el libro que hoy estamos presentando y este proceso de maduración político-intelectual que ha vivido Estefan. Por lo menos podríamos hablar desde 1990 hasta la fecha. Los ensayos reunidos, que son ocho, que ya los presentó Mauricio Pilatovsky, casi todos los ensayos están escritos y han sido publicados del año 2002 a la fecha. Hay una sola excepción, que me parece, es uno de los dos trabajos en que quiero detenerme a hacer comentarios más puntuales, es el ensayo sobre el nacionalismo alemán y la reunificación alemana. Este es un ensayo de 1990 y lo que asombra un poco es su vigencia. Eso es bien interesante, porque en aquella época en que se reunificaron las entonces dos alemanes, se escribió muchísimo, corrió muchísima tinta, ¿no? Y seguramente si hoy volvemos a leer esos avículos y todo lo que se publicó en aquella época, yo les puedo asegurar que más del 90% ya es completamente obsoleto, o sea, nos haría bostezar leer cualquier cosa de esas, porque ya no tiene nada que ver con la actualidad. En cambio, el ensayo de Estefan conserva como una vigencia muy notable porque supo él calar hondo en lo que se estaba jugando en ese momento para la historia del mundo y para la historia de Europa en particular. Y entonces, bueno, es un ensayo que vale mucho la pena leer, es un ensayo que hasta ahora ha estado inédito en español. El autor tuvo la gentileza de enviarme la primera publicación que salió en alemán, pero como yo no hablo en alemán, pues siempre tuve ganas de saber que decía su ensayo, pero hasta ahora lo pude leer y entenderlo. Y de verdad me parece un ensayo muy importante, un ensayo que hay que leer. Entonces, bueno, yo lo que les quería comentar era justamente una reflexión en el sentido que les digo de lo que es la biografía intelectual de Gantler y centrándome en dos ensayos. El ensayo sobre Benito Juárez y el liberalismo mexicano y el ensayo sobre el nacionalismo alemán y la cronificación alemana. Creo yo que en cierta forma, digo, cada quien hace su lectura del libro y cada quien reinvente el libro a su modo. En mi caso, digamos, yo creo que para mí es el corazón del libro, estos dos ensayos, y que de alguna manera, que además los colocó uno al lado, uno enseguida del otro, y esto de alguna manera le da la perspectiva del contraste entre lo que él buscaba dejar atrás y huir, en cierta forma, de ese ambiente, digamos, cargado de racismo, de un nacionalismo excluyente, chauvinista, racista, que tiene raíces profundas en Alemania, y por otro lado, el espacio que encontró Estefano en México, que hay que señalarlo, también llegó al final del viejo México, digamos, el México que quedaba con herencia de la Revolución Mexicana, el México donde apenas estaba instaurando ya un régimen muy radical del neoliberalismo que hemos vivido, digamos, de Salinas para acá. Antes de Salinas, pues sí, ya habíamos tenido como seis añitos en donde se había puesto al país como un espacio de prueba, como conejillo de indias, de empezar a implementar una serie de políticas de reestructuración del capitalismo, pero es realmente a partir del sexenio de Salinas que se vuelve un régimen político muy radical en términos de su apego fundamentalista a la doctrina neoliberal. Entonces, pues diría Juan Gabriel del México que se nos fue, ¿no? Entonces, Estefano llegó justamente cuando se nos estaba yendo ese México, ese México que ya no es más, pero lo dejó muy marcado. El primer contacto con ese México lo dejó muy marcado y eso se nota a leguas, como ya bien apunta Mauricio Pilatovsky en el ensayo sobre Benito Juárez. Entonces, no puede haber, digamos, un contrapunto más fuerte que el de estos dos ensayos, pero también más ilustrativo, creo yo. Nos presenta, en el caso del ensayo sobre Benito Juárez, además es bien curioso porque yo, digamos que no era... Cuando recién tuve el libro tampoco conocía yo el ensayo sobre Juárez, ¿no? Sabía que lo había él preparado durante el bicentenario del nacimiento del Benemérito para un evento que hubo en Oaxaca que lo invitaron a que hablara sobre el Benemérito justo en Oaxaca, ¿no? Y entonces yo decía, bueno, pues de Juárez ya se ha dicho tanto, ya sabemos tanto, ¿no? Y un austriaco, además, ¿qué nos va a poder enseñar sobre Juárez? Como que me parecía algo así como medio insólito. Pero creo que es justamente eso, el tener, digamos, esa conexión con Maximiliano de Habsburgo, ¿no? El que finalmente es de la misma nacionalidad que Estefan Gangler, ¿no? Lo que le da una capacidad de asomarse al periodo del juarismo en México con un filo crítico muy radical. Es muy impresionante, de verdad, ver cómo hay cosas que deberían ser muy obvias para los lectores mexicanos y que asombrosamente tiene que decirnosla un coterráneo de Maximiliano de Habsburgo para que lo veamos y con una radicalidad que, miren, yo me considero juarista toda la vida. Es más, yo nací un 21 de marzo. En mi oficina tengo un póster inmenso de Benito Juárez también del año del Bicentenario, del 2006, que se hicieron muchos homenajes. Entonces tengo a Juárez ahí en mi oficina, ¿no? Nací en 21 de marzo. Es decir, mis credenciales juaristas creo que están fuera de toda duda. Pero aún así me asombraba yo, como dice Pilatowski, me asombraba yo de la demencia con que se hace una apología del juarismo. No, pero es una apología bien fundamentada, está lejos de ser propaganda. Está muy bien fundamentada. Es un texto súper recomendable, ¿no? Y por eso creo yo que estos dos textos van muy bien juntos y lo llevan a uno a reflexiones bastante profundas, ¿sí? Tiene que ver también con el proyecto de la modernidad burguesa, en el mejor sentido del término, de la Revolución Francesa, ¿sí? Y cómo eso en Europa realmente son tantos los frenos y las trabas de las pervivencias del anciano régimen, ¿no? Que en México asombrosamente, pues, aunque también había muchas fuerzas reaccionarias, notablemente con la Iglesia Católica, pero logró haber esta experiencia histórica de liberar, de quitar, digamos, todos esos lastres tan fuertes y de crear una república moderna en toda forma que podemos hasta hoy valorarla, pues, simplemente digo, para no ir más lejos, Adolfo Sánchez Vázquez, que fue una de las grandes figuras académicas en esta facultad, pues, llegó porque se le abrió la puerta a todos los refugiados republicanos españoles durante la Guerra Civil, ¿sí? Y así como Sánchez Vázquez, pues, cuántos intelectuales y cuánta gente no llegó a nuestras tierras, justamente porque era una república con esas características. León Trotsky lo dijo también, ¿no? León Trotsky en su momento escribió una carta donde dice, al día de hoy, México es el único lugar democrático del mundo, ¿no? Entonces, bueno, ese es el México que se nos fue, insisto, ¿no? Pero es muy interesante como esa mirada de recuperación histórica que hace Estefan con esta reflexión, con esta frescura de quien mira desde fuera, ¿no? Y entonces ya no es el Juárez de Cera, ¿sí? De Museo de Cera, digamos. Ya es otro tipo de acercamiento el que podemos tener. Bueno, del ensayo sobre Alemania y el nacionalismo alemán, me parece que es muy importante el volver a hacer una reflexión sobre la reunificación de 1990 como un hito que es de la supresión de la memoria histórica, que es, digamos, el lado político que tiene este acontecimiento de 1990. Estefan señala que se eligió para, digamos, para que quedara como fecha de conmemoración de la unificación de las dos alemanes, justo la misma fecha que había sido la noche de los cristales rotos. Entonces había ahí todo un lado político para cerrar una culpa histórica del exterminio de millones de judíos en los campos de la muerte, en los campos de exterminio. Y ese era un poco el lado político, ¿no? El volver a relanzar el orgullo de la superioridad alemana, dejando ya detrás aquellos malos recuerdos, ¿no? Y por eso el lado simbólico de las fechas. Pero además de ese lado político que tiene la reunificación como un hito histórico, también hay que tomar en cuenta que se trata de un paradigma del capitalismo liberal triunfante, ¿sí? Esto simplemente hay que recordar que cuando Estados Unidos estaba aprestándose para invadir Irak, en marzo de 2003, los gobiernos de Polonia y de la República Checa y de varios otros países se adaptaban de ser la nueva Europa en contraposición a la vieja Europa. Es decir, lo que ocurrió en Europa del Este fue una transformación también muy radical de lo que era un capitalismo de Estado con regímenes políticos de partido de Estado alineados con Moscú. De ahí se pasó a un ultraneoliberalismo, digamos, y un alineamiento completo con la política bélica de los Estados Unidos. Y esto pues también es un resultado de la reunificación con todas las consecuencias que tiene para el reordenamiento de las relaciones económicas en el mundo con el tipo de globalización que hemos tenido que padecer desde entonces. Entonces, bueno, ya lo dejaría yo ahí mis comentarios y quiero de nueva cuenta felicitar al autor por este libro que nos entrega en esta fecha. Muchas gracias. Muchas gracias a Marco. Pues nos presentó justo una forma, la forma como a partir del libro Estefan nos da un acercamiento a la filosofía y a la historia política menos rigurosa y más viva, y sobre todo divertida. Haciendo que reflexionar al lector y sobre todo permitiendo lo contradictorio que... Bueno, una gran contradicción con respecto a la modernidad, con la cual se marca que el conocimiento debe hacerse solo accesible a los expertos. Aquí justo el conocimiento se está haciendo accesible a todos. Entonces, a continuación va a participar el doctor Julio Boldiknik. Desde 1992 es profesor investigador del Centro de Estudios Sociológicos del Colegio de México. Es miembro del ESNI desde 1993, actualmente tiene nivel más alto. Es doctor en Ciencias Sociales por Ciesas de Occidente y se concibe como pobretólogo. Ha sido profesor visitante de las universidades de Itzanglia, de Bristol, de Manchester y de la Universidad Iberoamericana. Ha dedicado 30 años a estudiar y a combatir la pobreza. Ha publicado numerosos libros, artículos y capítulos de libros, la mayoría sobre pobreza. Entre 1988 y 1991 fue coordinador técnico, director del Proyecto Regional para la Superación de la Pobreza en América Latina del PNUD. Fue diputado federal externo por el PRD. De 2008 a 2010 fue consejero ciudadano del Consejo de Evaluación del Desarrollo Social del Distrito Federal. Desde 1995 escribe en la jornada, la columna semanal Economía Moral. Recibió el Premio Nacional de Periodismo Ciudadanizado 2001 y el Premio a la Mejor Tesis Doctoral en Antropología Social del INAH en 2006. Es miembro del Número de la Academia Mexicana de Economía Política y en dos ocasiones ha sido miembro del Comité Científico del Programa CLOF Comparative Research on Poverty. Con sede en la Universidad de Bergen, en Noruega. Entonces, le doy la palabra al doctor Rodríguez. Gracias. Bueno, es normalmente el orden alfabético, hace que sean yo de los primeros o el primero en hablar, que fue lo que acordamos un orden distinto. Me encantó por ellos a los dos. Tengo por aquí un tema que... Uno de los muchos temas que abordó muy bien Mauricio es el de la reapropiación de la violencia, un tema muy polémico. Yo no había visto la expresión, no lo había leído, excepto cuando leí el ensayo que viene aquí, como el primer ensayo que yo leí, hace un par de años cuando lo leí en Desacatus, en la publicación de Desacatus, no había oído la expresión reapropiación de la violencia por los judíos. Pero lo había sentido, lo había percibido durante mucho tiempo. ¿Qué será, digamos, lo que había ponido? De hecho, digamos, en todo el proceso de colonización y después apropiación del territorio de Israel, pues había una corriente no violenta y otra corriente violenta, y a los violentos les llamaban terroristas, el Irún y estas cosas. Entonces, bueno, ahí, la manera además maravillosa como la cuenta Estefan sobre la película es no que los judíos en el Estado de Israel se reacropiaren de la violencia, sino que Knott Lanzmann, judío, se reapropia de la violencia al tratar de una manera violenta a sus propios entrevistados, entre ellos, la mayor parte de ellos, víctimas del nazismo, sobrevivientes de los campos de concentración. El caso más dramático es el del peluquero Bomba que cortaba el pelo a las mujeres antes de entrar a la cámara de gas o incluso dentro de la cámara de gas antes de que cerraran las puertas, obviamente, y que el asma impone en la entrevista, lo entrevista mientras se está cortando el pelo a una persona para que reviva de manera más total esa experiencia que vivió y me imagino durante años en el campo y a lo mejor fue la causa de que sobreviviera lo necesitaban para rescatar ese valor de uso cabello como rescataban dientes, sobre todo dientes de oro, etc. Y el entrevistado no quiere continuar y el asma lo presiona, lo presiona, lo presiona y entonces dice Estefan ahí usa la violencia y la usa para un fin muy importante y es el fin que tenía la película la yo creo que es digamos realmente es muy brillante tu análisis este porque ves cosas que no son fáciles de ver y además te apoyas muy inteligentemente en algunas entrevistas que han hecho Alansman pero es muy claro como el director de esta película que son puras entrevistas no hay música no hay este no hay edición no hay otras cosas este que hay en otras películas la busca negar todo el tiempo los intentos de entender en el momento en que tratamos de entender la Shoah el holocausto le estamos concebiendo el papel de algo más algo menos pues que barbarie solo en la medida en que percibimos sin tratar de entender podemos darnos cuenta de la barbarie brutal que significa este el acto no estoy seguro de haberlo explicado bien pero luego todo ahí me complementas este bueno con este libro este Van Ander nos entrega como se ha dicho el tercer libro que ha escrito y publicado en México el primero marxismo crítico que analiza la obra de Sánchez Vázquez y de Borrino de Echeverría tuve la suerte de ser comentarista en aquella ocasión el segundo el libro muy parecido a este siglo XXI un libro pequeño el otro es un libro gordo de fondo cultura muy parecido a este está a la venta afuera fragmentos de Franco y este tercero que le puso este título que nadie ha comentado el discreto encanto de la modernidad que yo lo veo como un homenaje a Luis de nuevo por su película ahora que acaba de cumplir 30 años de muerto el discreto encanto de la modernidad que si ya no sé cómo lo pensó obviamente la modernidad es tema central en todo el libro pero el discreto encanto es muy muy burlesco como expresión yo recomiendo ya que está aprovechando que está en la venta que compren los dos este y fragmentos de Franco porque hay algunas cosas que Estefan no explica aquí porque ya están explicadas en fragmentos de Franco por ejemplo toda la explicación muy buena que hace Estefan en aquel de fragmentos de Franco sobre el antisemitismo todo el análisis que hace de él mismo y de este Jorge de Adorno en de réctica de la ilustración el análisis que hace en el antisemitismo entonces para entender bien sobre todo el primer capítulo de la show pero todos en el fondo todos hay un libro es una cosa muy muy lograda es que estos libros que son colección de ensayos rara vez tienen unidad aquí hay una unidad total total realmente total es Europa México o Europa América aunque México es el el novinente este no termina teoría crítica de Vino todos los temas transcurren horizontalmente y están presentes incluso en el ensayo sobre sobre Juárez y el liberalismo mexicano empieza hablando de Alemania obviamente porque ese es el ese es el valor de casi todos los ensayos de Vino incluso cuando analiza en otro de los ensayos creo que es uno de los últimos este no es ideología de conocimiento donde analiza el debate entre Sánchez Vázquez y Luis Villoro también está pensando en el debate entre América y el eurocentrismo y por eso termina proponiendo que elaboremos en México la nueva etapa de la teoría crítica nos da la misión histórica nos entrega con este libro la misión histórica ahora les toca a ustedes los de Frankfurt no pueden están atrapados los de Alemania no pueden los de Europa no pueden están atrapados en su propio complejo de superioridad en su incapacidad de aprender el tercer mundo y por eso dice en el otro capítulo de Juárez no pudieron aprender nada de Juárez les dio una lección histórica maravillosa y en lugar de aprender la rechazaron nos llamaron un asesinato de rebeldes bárbaros como ya relataron este bueno en el primer ensayo Stefan nos cuenta parte de su vida en el primer ensayo del libro de cómo pasaron él y otros de su generación de la minimización del holocausto Shoa compartieron la actitud predominante en la Alemania occidental de posguerra a su lucidez agudísima actual son mis calificativos ambos minimización y lucidez agudísima actual como resultado de la película de Landsman a la Shoa los miembros de la escuela de Frankfurt la calificaron como ruptura de la civilización no como cosa menor no como locura no como que Hitler estaba loco no como una normalidad como una ruptura de la civilización que además era previsible es terrible ese análisis que bueno finalmente es de Hohaiber y Adorno pero que lo mete aquí con una fuerza inusitada Stefan es terrible es la ilustración la que en última instancia lleva a la Shoa por su obsesión con la igualdad por su obsesión con este la igualdad entre otras cosas significa la intolerancia de lo diverso de lo distinto y es como definen el antisemitismo los autores de la teoría crítica Adorno y Hohaiber en particular como la intolerancia de lo distinto lo que como es distinto no lo entendemos como no lo entendemos lo tememos como queremos que todo sea como nosotros que somos superiores lo destruimos bueno este así es también no lo voy a acabar de ver todo lo que traigo se me hubieran ocurrido muchas cosas perdón así me funciona realmente por eso nunca sé lo que voy a escribir cuando empiezo a escribir a la Shoa a los miembros de la ya lo califico correcto y Gantler la califica en el libro que hoy comento como este proceso único de una matanza completamente planeada organizada y llevada a cabo usando los grandes descubrimientos de la ciencia y los métodos industriales más avanzados nunca antes dice Gantler y nunca después habría fábricas de la muerte más perfectas y más racionalizadas en términos de la razón instrumental Gantler resalta la importancia de lo precedente al punto de afirmar que lo cito ningún otro concepto de la teoría crítica se puede verdaderamente entender sin conocer a fondo y no solamente de manera superficial lo que fue este proceso casi completamente exitoso de convertir a Europa en Juden Frail o sea liberando a los judíos de Europa sin judíos y luego añade en referencia a lo dicho por Adorno respecto a la desesperación frente a la cual habría que establecer una filosofía que pueda ser practicada responsablemente y dice en referencia a Adorno se refiere a la desesperación que provoca el conocimiento no superficial del mencionado hecho único en la historia en la Shoah en cualquier ser humano no completamente cínico y mucho más todavía en los que apenas se salvaron del destino que el movimiento popular nacional socialista les había previsto toda la teoría crítica debería haber perecido en las cámaras de gas si la historia hubiera cumplido su destino lógico como después diría Jorge Heimer pero la desesperación es también a nivel conceptual teórico es ahí donde la teoría crítica tiene su principal ruptura con la izquierda clásica el movimiento obrero y el marxismo tradicional es la ruptura con la creencia segura en el papel progresista revolucionario del proletariado ahí termina la cita que yo estoy haciendo de proletariado que es es Garnier el que dijo todo esto proletariado que como dice después el propio Estefan participaría en alto grado en el proyecto barbárico del nazismo la ruptura efectuada por la teoría crítica lleva a Garnier a criticar a Marx por su ingenuidad o ignorancia sobre el grado de crueldad al cual puede llevar este sistema económico en las rojas de Marx a la fusión civilizatoria del capitalismo nunca se le ocurrió efectivamente y esta cosa de que fueron propietarios la mayor parte de los nazis es terrible es la clase social que iba a liberar a la humanidad y la que estuvo más cerca de ser Europa occidental fue la alemana esa constituyó las finas del nazismo y a la mejor parte de los oficiales bueno en este esta historia que cuenta Stefan sobre su adolescencia que sube a un ático y encuentra suásticas y banderas nazis en un ático y dice que le gustaba subir a los áticos y entonces ya sabía como cuantos años llevaban las cosas ahí por la el grosor de la capa de polvo y entonces que sabía que esas suásticas y esas banderas habían sido usadas hace no mucho tiempo ahí descubrió dice que el nazismo estaba vivo en Alemania y pensaba antes de esto este y luego bueno les voy a contar el resto de la historia como él llegó a ese cambio que culmina en lo de la película de la Shoah pero aquí quiero hacer un parangón este con otro filósofo este que también nació en Alemania como Estefan que tampoco vive en Alemania como Estefan y que también descubrió como Estefan el honor de haber nacido en un país que hizo lo que hizo Alemania me refiero a Thomas Pogue filósofo muy destacado y muy conocido seguramente ustedes lo conocen muy bien el primer párrafo del libro Politics as usual del filósofo Thomas Pogue quien nació en Alemania en 1953 es como nueve años antes que tú en 64 dice once años antes que tú y vive desde hace muchos años en Estados Unidos empieza diciendo así empieza su libro siendo niño hice un descubrimiento notable dice niño no nos dice de nada child es el término que usa en inglés supe que el país en el que había nacido había unos años antes llevado a cabo una guerra horrorosa con sus vecinos durante la misma había encarcelado en campos de concentración esclavizado y asesinado un número inimaginable de judíos y otros civiles y termina ese párrafo diciendo todos los adultos que conocía habían participado de una u otra manera en estos eventos muy en páginas adelante después de haber presentado el propósito y el contenido de este libro describe su trabajo en el libro sobre pobreza y concluye filosófico o no este trabajo ha sido muy descuidado y necesita hacerse el de estudiar la pobreza en el mundo y criticar al Banco Mundial es lo que hace en ese libro cuando la mitad más pobre de la humanidad ha sido comprimida a menos del 3% del ingreso global de los hogares la mitad menos del 3% del ingreso viviendo en terrible pobreza y muriendo por tanto a una tasa de 2000 por hora no podemos todos voltear hacia otro lado continúa hablando él y dice como Albert Hirschman me dijo cambiando el idioma alemán en una conversación acerca de la guerra civil española uno tenía que involucrarse y termina diciendo nuestros niños se refiere a los Estados Unidos a todos los de Europa Occidental a todos los del primer mundo no deben crecer entre asesinos en ese libro Thomas Pogue sostiene que todos los habitantes del primer mundo son responsables del genocidio que se está cometiendo todo el tiempo provocando la muerte de toda esa mitad más pobre de la humanidad por bloquearles económicamente por una serie de políticas económicas que los suben en la pobreza y no hacer nada serio para compensarlo ahora vuelvo a Stefan dice Stefan Gangler en sus palabras liminares al realizarse la unificación de las dos Alemanias se desvaneció toda esperanza de poder vivir en este país sin negar por completo mi conocimiento histórico y sin anular mi percepción de que Alemania está construida sobre las cenizas de millones de asesinados de toda la Europa ocupada por las tropas de la verga fuimos varios los que salimos del país al que no le dimos ningún futuro real ahí termina Stefan y yo añado me pregunto si Pogue es uno de ellos de esos que salieron porque no pudieron seguir viviendo ahí no sé si lo que cuenta de este descubrimiento de niño y el hecho de vivir en Estados Unidos están relacionados él no lo dice como si lo dice Stefan Gangler añade siempre me he preguntado por qué no se tuvieron que ir los ex nacionalsocialistas los genocidas los que organizaron los trenes a Auschwitz y los que cerraron las puertas de las cámaras de gas hasta hoy no he podido asumir del todo que ellos se quedaron tranquilamente en Alemania cobrando hasta su muerte natural subvención del Estado y continúan diciendo y cobraron por cada vez que nos cortaban el gas cada vez que arrastraban cadáveres cada vez que encendieran los climatorios por eso los están jubilando y se están pagando hoy los lúcidos conscientes y esos salieron de concluye en términos de análisis social probablemente se puede captar esta bestialidad en términos de entendimiento más amplio es simplemente inconcebible bueno este bueno aquí yo quiero añadir una anécdota yo igual que Mauricio soy jodido este este no me descubrió de esa manera el genocidio yo vivía en la ciudad de Puebla tenía como 13 años no recuerdo mi edad exacta pero por la casa donde vivíamos creo haber tenido aproximadamente cerrado un poco menos y viendo los libros que mi madre tenía en su biblioteca este di uno muy largo que me llamó la atención porque no me parecía haberlo visto nunca antes y lo y lo bajé y estuve en una experiencia perdón terrible yo no sabía del holocausto eran puras fotografías con pies de página no estoy seguro si en yidish o en hebreo me acuerdo que no las pude leer leía un poco de yidish pero no leía hebreo entonces probablemente estarían en hebreo o en umidish muy difícil eran puras fotografías de burdozers empujando cadáveres esto fue antes muchas de las fotos son anteriores a los crematorios cuando los mataban y luego los empujaban y los se apuntaban en me la guardé es la primera vez en mi vida que la comento fue ni con mi hermano la compartí que eramos muy cercanos volví a poner el libro en su lugar no le dije nada a mis padres me quedé callado y poco a poco fui entendiendo lo que era es que no entendía de qué se trataba porque no leía ninguna palabra sabía que eran judíos muertos sí sabía vi los penes circuncidados sabía que esos eran hombres judíos muertos era el único símbolo que yo podía identificar para saber que eran judíos todos los hombres muertos estaban ahí estaban descalados con mujeres no lo comenté nunca con nadie a partir de entonces y a medida que fui entendiendo y supe yo recuerdo bien cómo este cada vez que oía hablar alemán me tenía que tajar los oídos porque no lo toleraba yo creo que vi películas empecé a ver películas sobre sobre el caos sobre los campos sobre los campos de concentración en que hablaban alemán identifiqué sabiendo yidish sabía cómo sonaba el alemán este y empecé a no soportar oír el alemán este ya lo superé ya puedo ver ver películas hechas en alemania y no me causa ya ningún problema porque ya digamos lo sublime ya lo intelectualicé ese sentimiento y entonces ya lo traigo de otra manera este bueno aquí otra vez les recuerdo que Lanzmann dice que la idea de comprender la Shoah es una obscenidad y que no comprenderla fue el proyecto que él se trazó durante todo la construcción de la película que le tomó 11 años y Estefan Ganduier dice que ante la violencia del exterminio surge algo que escapa del marco de la razón también habla de pedagogizar la memoria cuando se pedagogiza cuando se saca la moraleja de eso que se recuerda se pierde la fuerza de la memoria este ensayo sobre Shoah concluye relatando el ciclo de conferencias organizado por el rector de la universidad de Frankfurt de Frankfurt no de cualquier lugar de Alemania para contrarrestar el efecto de la película Shoah y ante la movilización estudiantil en la que participó activamente Stelman obligó a las autoridades a que cancelar ese ciclo era un ciclo de conferencias para limpiar la imagen del holocausto como ya habían hecho otro que Stelman relata también donde incluso llegaron a decir que el holocausto era un crimen asiático no es asunto nuestro pero somos asiáticos el tema piensa más que fabricación tal como lo explican a la manera los rusos dominados por una elite judía estaban intentando apoderarse de toda Europa y destruir al pueblo alemán entonces la matanza de judíos era un acto preventivo prácticamente pero era un acto asiático porque es muy parecido a la lógica de los norteamericanos actualmente y de los israelí también estoy de acuerdo que en esa reapropiación de la violencia requiere espíritu crítico porque ha sido brutal y ha convertido al pueblo víctima del genocidio en un pueblo casi genocidio que mata a muchos también quiero comentar algo ya me tomé mucho tiempo sobre el ensayo sobre Juárez es muy impresionante es muy profundo lo leí así de corrido sin lápiz sin marcar nada y me fascinó ya después haciendo una segunda lectura más cuidadosa empecé a notar todos mis pequeños desacuerdos con lo que escribes pero refleja una cosa muy importante para entender a Juárez hay que vivir fuera de México es que es muy importante eso es dramático cuando yo viví en América Latina y supe que no había divorcio en Colombia no lo podía creer igual que tampoco pude creer que cuando la primera vez que viajé por la principal carretera de Colombia de Colombia a Medellín dos carriles delgaditos pegados a la montaña sin acotamiento como eran las carreteras en México en 1950 pero ese es un signo de atraso tecnológico el otro es un signo de atraso cultural y no solo es Colombia es Chile y es un montón de países que nunca separaron la iglesia del estado nunca secularizaron al país no convirtieron al país en un país laico y se dieron cuenta yo les decía carajo no tuvieron un Juárez y lo mismo obviamente sintió Estefan llega a México y se da cuenta que aquí hay panteones civiles matrimonio civil separación total entre la iglesia y el estado que no se puede cobrar mismo que la paz y entonces dice ay como les hizo falta un Juárez entonces coincide tu percepción con la que yo tuve con América Latina con la que uno tiene yo no he caído a Israel pero sabe que en Israel no hay divorcio hay libertad de cultos pero para casarse hay que casarse con alguna religión los que no se quieren casar con alguna religión se van a Chipre a casarse es otra vez en Israel no hay separación entre el estado y el rabinato no sé si llamarle iglesia entre el estado ese religioso espantoso que domina entonces la percepción tan aguda que tiene Estefan de esta riqueza que México tiene y que por cierto hoy en el DF solo en el DF no en el resto de los países pronto vamos a hacer la declaración de la independencia pues vamos a declarar un estado soberano porque realmente se está agudizando las diferencias con los avances que se lograron durante el gobierno de Brad que en otros terrenos no lo hizo muy bien pero en lo cívico en lo reproductivo en lo sexual estamos ahora por cierto muy cerca de algunos estados europeos matrimonio gay este posibilidad de adopción de hijos porque las mujeres gays o sea es matrimonio en igualdad de circunstancias que entre un hombre y una mujer la ley dice ahora el matrimonio es un contrato entre dos personas antes decía entre un hombre y una muy clara es ese matrimonio y todos los demás los derechos adscritos a ese matrimonio son únicos porque es un solo matrimonio entonces otra vez tenemos un salto gigantesco y añádanle a eso la interrupción legal del embarazo y añádanle a eso el divorcio unilateral en la ciudad de México basta con que una de las partes diga ya no quiero seguir casada porque no tengo ningún motivo se disuelve el matrimonio esté o no de acuerdo la otra parte y se disuelve muy rápido las personas que lo manifiestan que eran divorciados una base muy importante y bueno todo eso vino aparejado con un con despojar de su poder enorme que tenía a la iglesia por la vía de desamortizar sus bienes por no permitirle cobrar los los diezmos por no permitirle hacer ceremonias y cultos en lugares abiertos pero ahí viene mi desaveniencia con Estefan él la trata en una parte la borda está consciente de la de la polémica de la polémica y se apoya en Gómez César que llama especialista él dice y a lo mejor tiene razón no estoy seguro que Juárez estaba con los oprimidos estaba a favor de los oprimidos y lo demuestra el primer ejemplo es contundente era abogado defensor de los oprimidos en el estado de Oaxaca cobrara o no cobrara cobrara muy poquito no le interesaba el dinero el segundo ejemplo es más fundoso porque lo contrapone es el que declaró reintrodujo el modelo de la propiedad colectiva de las tierras agrícolas en Yucatán para evitar el comercio de indígenas de Yucatán hacia Cuba como esclavos entonces lo ve como un acto de solidaridad con los oprimidos puede ser más un acto de oposición al esclavismo en cualquiera de sus formas que un puro apoyo a los oprimidos la ley merdo y las que después complementaron la ley merdo que ya fueron promulgadas durante la presidencia errante por cierto de Juárez por toda la república no solo desamortizaron los bienes de clero desamortizaron las comunidades y por ejemplo este y no pasó mucho durante el guerrante gobierno de Juárez al respecto este pero que tal en el porfiriato en el porfiriato fueron despojados yo diría que del 60 70% de sus tierras los indígenas a través de un mecanismo llamado compañías deslizadoras que aplicando la ley merdo y las que sucedieron dijeron estas tierras ya no son de ustedes no puede haber propiedad privada colectiva ese es el fondo del asunto o sea Esteban presenta a Juárez como un liberal político y yo creo que también tenía algo de liberal económico o mucho de liberal económico o por lo menos su grupo porque si no no se explica desamortizar la propiedad de las comunidades indígenas o sea es disolverlas o orillarlos que se vayan a las tierras más malas y que se vivan en la pobreza que es lo que pasó con las compañías deslizadoras o se los llevaban de a las haciendas para ahí quedar atrapados a esos indígenas que les quitaban sus tierras o lograban no ir a las tierras más lejanas y ahí lograban tener más comunidades son algunas de las diferencias con Estefan pero el texto es excelente no coincido con Mauricio de que el texto sea muy legible solo porque tiene cosas anecdóticas no porque en los trabajos por ejemplo el del debate entre Villoro no hay nada anecdótico lo mismo pasa en otros de los trabajos reconocimiento de sus sectos en secretos no hay nada y de todas maneras son muy fáciles de leer se leen fluidamente ¿por qué? porque Estefan habla de cosas que entiende a la perfección eso lo saben todos los que han sido estudiantes cuando oye oye a un profesor que entiende muy bien su materia la materia parece sencilla ¿por qué? porque para explicar sencillamente hay que entender muy bien los pedantes que llenan de jerga crítica sus escritos es porque no entienden lo que están diciendo aquí no hay jerga aquí es un lenguaje sencillo usan algunos términos pero los explican por eso es esta mejilla y tan agradable que era Estefan ya me chutei los tres libritos que es que le he publicado el video como plato y si le llevas el orden a lo que hubieran pedido los otros los invito a leer el libro de Estefan y a comprar fragmentos en Frankfurt léanlos juntos es un banquete intelectual espléndido y es un shock humano porque pone en el centro esta cosa de la shogada y del racismo y de la contradicción de la ilustración la razón nos lleva a la locura eso es lo que dice esta diapéctica de la ilustración la locura de querer imponerle al otro la igualdad y encima al que no es que ser loco y si no a que no las hubieras en la ilustración en los campos de los triunfantes es la psicológica gracias por este bienvenido este gracias muchas gracias por compartirnos sus experiencias y enriquecernos con el análisis de la visión del discreto encanto de la modernidad pues a continuación llegó el momento de que el autor del libro nos diga finalmente su versión y pueda responder a todo lo que le han dicho que seguro ya se muere de ganas entonces de Estefan a nivel biográfico voy a decir muy poco porque se ha dicho ya tanto y además en el libro viene tanto que bueno básicamente lo que voy a decir es que estudió filosofía y ciencias políticas y estudios latinoamericanos en la universidad de Frankfurt en la que se tituló como maestro y doctor en filosofía bajo la tutoría de Arthur Schmitt y este hoy radica en México desde 93 y así este y este es su tercer libro como ya se ha dicho entonces adelante Estefan Sí, bueno muchas gracias a los presentadores por sus muy para mí también muy interesantes comentarios sobre el libro pues antes que nada quería también mencionar como pasa que os impren estos libros aunque diga ahorita el nombre de este caso de un autor si varias personas me ayudan de alguna manera por ejemplo en el español aunque ya tengo 20 años aquí hoy y de repente comete horrores que se noten más en lo escrito que en lo bueno creo porque no es ahí digamos más difícil de negarlos porque ya están documentados entonces sí muchas gracias digamos son varios que me han ayudado que había mencionado sobre todo a Sofía Rodríguez Fernández que me bueno siempre cuando escribo algo en español y es más o menos importante que me chequen si no está algo mal escrito porque el español es un idioma muy complejo sobre todo los tiempos en alemán somos muy laxos con el uso de los diferentes pasados etc con la serie estar no existen son diferencias etc entonces es muy fácil cometer un error escribiendo en español entonces sentido muchas gracias a todos los que me ayudaron con este libro en ese sentido y también para discusiones etc por supuesto que siempre está detrás de un texto digamos nunca aunque uno al final apunta a las cosas nunca es un producto totalmente individual con esto quería empezar y ya no sé si tenía ganas como bien dices Estela de comentar varias cosas es que no no sé con qué empezar tal vez primero antes que digo algunos comentarios sobre los comentarios algo directamente que yo pensaba de alguna manera es cierto lo que algunos dijeron que los tres libros que hice son como se distinguen un poco y de alguna manera es como el más menos filosófico en el estilo de escribir menos académico digamos es cierto y él mismo tenía un poco miedo después de este libro porque no sabía muy bien cómo decirles y si yo puedo hacer eso digamos porque yo soy formado filosóficamente y no supe que realmente puedo escribir las cosas digamos tal cual como las pienso no es algo es como para alguien que estudió muchos años filosofías con un atrevimiento decir las cosas sin esconderse detrás de otro autor es medio es medio difícil no y de alguna manera si es cierto que de alguna manera lo que hay más en este libro que en otros y digo al mismo tiempo pues he siempre estado con la inseguridad si no está todo mal dicho etcétera porque si sale un poco del esquema académico pero al mismo tiempo si se me gustó y sobre el texto el más viejo que mencionaba que mencionaba sobre Marco Ovello sobre la unificación alemana ese de alguna manera fue el primer texto que he publicado así en estilo un poco más formal no hay volantes hemos hecho un fan por muchos volantes el grupo político en el cual estuve se llamaba izquierda no dogmática y yo casi siempre en los años que estuve hice la redacción final en gran parte porque aguantaba más las noches igual todos ya sábados domingos a las 5 de la mañana después de discutir toda la noche hice la redacción final y entonces ahí aprendí de la verdad de escribir no es el trabajo y me dediqué digamos a eso y a veces a mí un poco también se le pasó el contenido que cuando me pareció equivocado entonces bueno el acto de censura de alguna manera pero creo que estuvo correcto que lo hice no soy digamos no soy pluralista entonces nunca decir algo que si algo es falso hay que corregir entonces ahí aprendí de escribir nunca llevaba nuestros nombres estos textos y la primera vez que publiqué algo con mi nombre fue el texto de la unificación y llevaba mi nombre puesto porque mi grupo se dividió si no hubiera sido así hubiera sido otra vez un texto colectivo sin nombre de una persona pero dentro del grupo éramos los que estábamos en contra la unificación alemana una minoría casi invisible entonces puesto tenía que poner mi nombre digamos era un poco en contra de mi voluntad hubiera querido ser autores de manera anónima solo con el nombre del grupo además este fue otra vez por razones legales porque siempre nos hacían problemas con estos textos también pues si no pusiamos los nombres entonces en ese sentido de un poco en contra de mi voluntad me convertí en un autor normal digamos que escribe con su con su nombre y la carga digamos etcétera pero al mismo tiempo empezó una nueva fase de mi vida justo porque nuestro grupo efectivamente se desintegró por el gran pleito que tuvimos que tuvo casi toda la izquierda alemana sobre la cuestión de la unificación alemana la gran mayoría de la izquierda alemana estaba en favor con el mismo argumento que aún en el nazismo estaban en favor los comunistas alemanes en favor de la anexión de Austria por parte alemana es algo increíble hay documentos sobre debates en Auschwitz mismo en esconditos de anoche con los nazis no los vigigantando donde baten comunistas austriacos con alemanes y los austriacos critican la lanchos la elección de Austria por Alemania y los alemanes estando en Auschwitz los comunistas los comunistas los comunistas defienden el lanchos es algo realmente insólito yo leí estos documentos primeros en el museo de Auschwitz donde hay algunos documentos originales de eso un estadounidense se escondió de noche con una vela y apuntaba sus argumentos entonces con los mismísimos argumentos en la unificación alemana mis amigos del grupo defendían unificación el lamento es el mismo la clase obrera la izquierda la clase de abajo si es más fuerte si es más grande no es si son en vez de no sé 60 millones de repente 80 millones casi 90 millones como pasó por la infección alemana somos más obreros somos más proletarios somos más fuertes ese es un argumento aparentemente muy contundente yo creo que es totalmente estúpido pero digamos porque el contra argumento sería eso una gran nación alemana solo tendría sentido si realmente es una nación liberada emancipada si tuviera digamos una sociedad incluyente solidaria ahí podría ser bueno que fuera un gran país mientras que es un país imperialista un país que su función principal es oprimir su propia población y la población de otros países que se controlan desde ahí es preferible que sea lo más de bien posible o lo menos fuerte posible para decirlo más totalosamente y con esta simple razón de además de restarnos en contra la unificación porque dijimos Alemania no está en puniciones de hacerse tan fuerte como se hizo con la unificación hoy en día Europa es prácticamente Alemania todos en Europa es lo que dice el gobierno alemán el gobierno francés a veces lo dejan opinar pero la parte de esto es realmente el gobierno alemán y esa es la unión europea no todo el voto es una farra maya y estábamos en contra de eso entonces ahí este fue el primer texto y traté de argumentar un poco sobre la cristal de Israel no lo menciono en el texto que tiene que ver porque el mismo momento era o sigue siendo que el nacionalismo en su momento histórico era liberador cuando se hace una revolución francesa y contra del feudalismo pero inmediatamente se convierte en una nueva forma de represión y pero habría que distinguir había historia que habría que distinguir entre las diferentes naciones por ejemplo México y Alemania hoy en día son diferentes México no tiene una historia de 500 años de ir a día que sistemáticamente otros países de destruir su población o someterla a la gente etc México no tiene esta tradición y digo no lo digo para festejar estos crímenes que se comentan aquí pero tiene México una historia diferente eso es innegable y puede parecer una apología pero no lo es digamos un festejo pero no lo es en el sentido que solo digo en comparación con las otras naciones México tiene esta ventaja y algo parecido pasa con otros países no es el debate ni algo mientras siempre era que la nación en su momento ha sido liberadora pero poco a poco tiene que desaparecer los estados nación y dar lugar a algo más libre y estoy convencido que en esa desapresión de los estados nación debe haber un orden un orden muy claro y estoy convencido que el primer país o la primera estada nación que debe desaparecer es Alemania y el último es Israel de eso estoy convencido no que Dios festeja el gobierno de Israel pero por razones históricas creo que ustedes nada más comparan la historia post nazi y la diferencia entre judíos y gitanos el maltrato que reciben los gitanos hasta hoy en toda Europa y la exclusión absoluta del derecho a educación derecho a salud etc. en toda Europa el hecho que hasta hoy en Alemania se usa la misma lista que hicieron los nazis para recibir los gitanos la mismísima lista sacando los nombres de nietos y niños y bisnietos usa la policía alemana hasta hoy para recibir los gitanos la misma lista la corte constitucional alemana apoyó tres veces el uso de esta lista porque es totalmente en contra de cualquier derecho humano y tres veces la policía alemana lo único que hizo cambiarle el nombre de lista de gitanos si voy a una lista a lista de personas sin domicilio fijo y luego los otros cambian y no me acuerdo es la misma lista nunca ha cambiado esto no se atreven a hacer con los judíos hoy en día con los pocos que quedan insisto no lo digo festejar a Israel es un estado de nación con todo lo que hay que implica cada estado de nación por definición es excluyente por lo que dices porque busca la homogeneidad entonces tiene que excluir a los que no caben en esta homogeneidad eso es lo nefasto del estado de nación pero insisto no es lo mismo un estado de nación alemana que uno diferente no como México o Israel que tiene una historia también diferente no en ese sentido estoy convencido insisto por nada estoy de acuerdo con el gobierno derechista de Israel es terrible pero vean la historia de los gitanos en Europa y se dan cuenta que hubiera pasado con los judíos si no hubiera Israel es lo mismo que hubiera pasado hubiera todavía listas de judíos había todavía una persecución consecuente una amiga mía a la cual dediqué mi primer libro al marxismo que tenía en México Elizabeth Link ella fue la única adorada en toda Alemania en los 90's que retomó los juicios de los gitanos que pidieron justicia porque en Alemania hay una ley que dice que los sobrevivientes o los campos de exterminio o el campo de concentración que pueden comprobar varias cosas una es que sean ciudadanos alemanes solo ellos se aplica la ley y además tienen que comprobar que tengan un daño o físico o psicológico tienen que comprobar con constancias médicas solo no es suficiente que hayan estado en Auschwitz tienen que comprobar que Auschwitz Torres hizo bien porque esto para los alemanes no es automático entonces si pueden comprobar esas dos cosas tienen derecho a una indemnización y hasta 1993 hasta el año que viene de México ni un solo gitano ni un solo de toda Alemania logró que se reconoció en este derecho en todos los casos sin excepción se fue negado siempre con el mismo argumento siempre con el argumento que Auschwitz era mejor que su vida anterior esto se repetía una y otra vez en los juicios mi amiga me lo enseñó los documentos hasta 1993 era una cosa asquerosa donde realmente les decían ustedes vivían en la sociedad vivían en el caos Auschwitz era más limpio había baños había cremator para eso lo dijeron pero digamos todo estaba organizado y la vida mejor así tal cual nos dijeron los jueces alemanes todos sin excepción entonces a esto no se atrevían con los judíos ni una sola vez dijeron algo así los judíos en Alemania después del nazismo obviamente y insisto por la existencia de Israel y no es para festejar Israel Israel es necesario sino países como alemanes hacen con los judíos lo mismo que han hecho en Alemania no lo mismo pero algo en la misma lógica como el nazismo en el nazismo existen desde niño pero la lógica sigue siendo la misma con los gritanos en ese sentido Israel por supuesto tiene que desagradecer como toda esta adornación que insisto debe ser el último en desagradecer por la historia entonces es una más clave yo sé que esto puede parecer un festejo barato y sionista no lo es es simplemente un orden onológico que debe haber en este proceso y claro yo sé el problema con todas las cuestiones también con Juárez en el fondo es el mismo porque claro uno se mete un papel muy grave yo soy marxista soy de izquierda nosotros también en contra del capitalismo en contra de cualquier ideología burguesa en contra de cualquier digamos sistema de propiedad privada burguesa en contra de cualquier establecimiento lo grave es estando en esta postura de todos defiendo algunos momentos históricos porque creo que es necesario en el desarrollo histórico diferenciar no es tan simple no se puede en un solo golpe desaparecer todo eso ojalá que se pudiera pero no se puede entonces efectivamente hay contradicciones extrañas a partir de esto y tienes toda la razón por ejemplo cuando dices que Juárez por supuesto también tiene elementos de bugues liberal económico seguramente lo tiene es imposible no sea nada más liberal político yo subí esta parte en los festejos porque había la tendencia en México de hacer en esto en entonces los festejos nada más un bugues en términos de economía liberal hasta la gente quería justificar la expropia la privatización de Pemex cosas así así rarísimas pasaron los que hoy ya teníamos contra poner esta tendencia con el otro Juárez con el Juárez más combativo más digamos no de izquierda pero una cosa liberadora en favor de la emancipación etcétera sé que digamos voy solo de este lado que es como un contrapeso incluso en el colegio de México esto nunca te conté pero ahí hablé una vez me invitaron ahí también por el hombre creo no sé me pasó porque me invitaron la cosa porque soy burrito o algo así no sé y después de cinco minutos que hablé bueno Sofía es testigo me quitaron totalmente el micrófono les indignó les indignó cómo hablara tan positivamente de que juegas me quitaron la palabra esto en mi vida no me pasó digamos en Frankfurt de los debates políticos con el rector a lo mejor una vez me pasó a la policía me quito un micrófono pero no me lo hagan sin policía sin macanas solo en este evento sobre Juárez porque les indignó que resaltara tanto la parte del liberal político Juárez y obviamente lo hice como provocación como diciendo Juárez no sirve para justificar neoliberalismo que haya tenido también partes de liberalismo económico si es claro pero insisto todo lo festejaba en este momento y quería pagar eso y por supuesto me voy no sé si un festejo pero al otro extremo claro lo hago a propósito pero lo hago como dentro de ese debate como Alfred Schmitt no que era como mi maestro el Franco sobre todo eso que se estudió con Raúl que me andaba en el trabajo con ellos con Macuza pero él siempre decía los debates filosóficos son como golpes de boxeo cada concepto filosófico es un golpe de boxeo en el boxeo uno lo golpea así en la dirección de la guerra uno golpea ¿a dónde viene el contra-golpe? o para pagar el contra-golpe el golpe del otro o para darle en el lugar más débil pero los golpes son parte de una pelea donde cada golpe digamos está planeado a partir de la reacción del otro o de la acción anterior del otro y así son obviamente también esos textos como cualquier texto teórico o político no tienen esto no tiene un afán de objetividad ni lo más mínimo tiene un afán de verdad esto sí que es muy diferente no digamos en el tercero se construye en esos debates y como se insistió mucho en la hasta hoy se insiste en la superioridad de Europa los derechos humanos europeos la inferioridad del tercer mundo todas esas cosas horrendas pues esto digamos a lo mejor tiende un poco a festejar tal vez tiende objetivamente a festejar demasiado a Juárez a México todas esas cosas o esas realidades históricas es cierto en términos de ya se apagó eso mira aquí también no lo hacía entonces sí no este entonces entonces no en ese sentido no busco la objetividad sino busco digamos aportar algo a una lucha por la verdad donde hay argumentos del otro lado que todo el mundo ya conoce entonces doy como el contra argumento en ese sentido bien que el libro solo sirve en el complejo de estos debates donde yo si insiste una y otra vez que lo ha querido hacer para entender qué es la revolución francesa voltear hacia Francia estoy convencido que ni siquiera Francia ha realizado tanto los ideales de la revolución como lo hicieron los liberales mexicanos esos ideales son criticables por supuesto pero en su momento esto luego eran necesarios y realmente bueno no sé si voy a terminar mi anécdota yo voy a decir de todos modos yo fui ocho años monaguillo soy de unas partes más asquerosamente conservador de toda Europa eso era un pueblo muy bonito en los Alpes en la montaña un valle ahí en la montaña que cuando yo era niño había ocho meses nieve y eso no había nieve había puertos digamos que cruzan la montaña que poco años antes no se podían cruzar todo el invierno años antes nada más hicieron el túnel por ejemplo entre esta parte de Aos de la que más pega a la Suiza no había por siglos y siglos no había contacto en invierno no y años antes que yo nací era un túnel hoy en día sí se le puso en invierno pero digamos en esas conexiones crecí con niños muy nacionadas muy campesinas muy digamos retrógradas y digamos conozco demasiado bien este mundo católico cerrado transponsado que para mí realmente fue una liberación realmente existencial y era de eso para mí realmente fue respirarlo por primera vez en mi vida después claro vive en Frankfurt mientras que no es como el tiroles más abierto de nada que ver con el EF en la ciudad de México Frankfurt además vivía en la Frankfurt posguerra que ya era Frankfurt sin judíos porque en la época preguerra pre-nazismo había en Frankfurt una cierta buguesía liberal que sobre todo eran judíos porque por razones históricas no podían hacer las alianzas de clase con la clase feudal como la hacían los otros burgueses alemanes entonces Frankfurt tenía una historia liberal y la perdió la perdió con el nazismo y creo que hasta hoy no la ha recuperado entonces para mí realmente era una un respirar profundo no lo menciono con el libro creo no tengo mala memoria pero una amiga mía muy dedicado a estudios de estas temáticas otro tal Krauss no sé si lo vican un escritor austriaco muy importante gran crítico de la primera guerra mundial un conservador pero radical crítico de la guerra un conservador muy lúcido muy inspirador por la teoría crítica entonces gran especialista en la carta autoritaria etc entonces Krauss a su vez se ha estudiado pues ahí una amiga mía ya se suicidó en Frankfurt subió al piso 13 y lo educó y poco antes no poco dos años antes salí con ella y lo que me dijo lo que más me recuerda de eso Estefan sabes que lamentablemente no tuve la posibilidad y la fuerza para hacer lo mismo que tú no podía en México hubiera hecho eso y ya no aguanta acá me dije era una explicación que me dio era que tenía un hijo de la madre soltera y dijo que todo era más complicado y es cierto me imagino es algo más difícil con un hijo cambiarse de país que solito no nada más tenía que cuidar de mí mismo no era tan complicado entonces ella nunca pudo salir de este mundo y claro debe ser una consideración compleja de factores que llevaron a ella a esta decisión pero seguramente lo que describió el libro sí ha sido una parte de ello y no lo estoy mentando ella misma me lo dijo así entonces en ese sentido México a lo mejor tiendo a festejarlo demasiado es que hace unos días este libro fue un poco por coincidencia fue a Juárez Ciudad Juárez porque había un congreso de repente se recorrió y se presentó ahí también y me hicieron un poco observaciones para decir en ese sentido ¿por qué festejo tanto a mí? pero bien como tú dijiste Julio es porque hay que salir de México para entender porque es que aquí es difícil imaginar qué retorba la puebla en un país es difícil viviendo en el EF uno no puede imaginar lo que dices que no haya por ejemplo ni dos en Colombia te viste hace unas semanas al año contaron hasta los 90 la Constitución colombiana empezaba con la frase que Colombia es el país del sagrado que aguasó de Jesús así empezaba la Constitución de Colombia hace unos años algo inimaginable en México desde Juárez por lo menos entonces y Alemania la Constitución no dice eso pero hasta como dijiste hasta el día de hoy se nos cobra el diezmo y de forma moderna cuando fui hace 11 años a mi año sabático a Austria por meses me mandaron a la Iglesia Católica cartas y cartas queriendo colgarme cada vez más impuestos de iglesia y yo siempre les decía yo no pertenezco a esta secta y me dijeron nosotros no somos una secta somos reconocidos por el estrato y yo bueno compuérmeme que soy miembro de esta cosa y yo no usted con ley tiene que comprobar que no lo es entonces tiene uno comprobar que no es católico no es la iglesia ellos no tienen comprobar que es católico yo tengo comprobar que no lo soy y entrego con ellos y les dije me voy a negar no porque yo les mentí y yo nunca fui bautizado que es mentira no que les dije nunca fui bautizado con mi consentimiento eso sí sí entonces les dije yo no me bauticé eso sí sí yo no hice este acto pero no en el alma padecí alguien lo hizo me tienden ahí a la mano entonces como bebé y con mi con mi indefenso entonces les mentí a los como fui bautizar a Alemania pensaban oh no tienen documentos no son tan bien organizados todavía van a ser once años o sea no hoy en día sí lo son entonces ellos insistían les dijeron no usted tiene que demostrar con un documento que no está bautizado nosotros no tenemos que demostrar su acto de bautizo o una copia es al revés y finalmente les dije ¿cómo? me dijeron bueno por ejemplo demostrando que no tomó clases de religión porque en Austria hasta el día de hoy clases de religión católica son obligatorios en todas las escuelas públicas y las da un cura ¿no? entonces solo después de un trámite complicadísimo uno puede liberarse o a sus hijos de eso cuando fuimos ahí estaba analizando nuestro hijo y él él no quería participar en las clases de religión entonces después el trámite permitían eso que le dejaran esperar cada semana dos horas en el pasillo frío sin calefacción tenía que esperar una hora junto con la niña musulmana que tampoco quería tomar esas clases y los dejaron esperando el frío a ver si aguantan a ver si vean que significa no ser católico así es Austria hoy en día todavía entonces de ahí surge esta liberación que para mí significaba y significa salir hoy a pesar de obtener ese esmago por supuesto México cambió mucho y para la madre sobre todo digo salvos exceptuosos que mencionas por julio con las nuevas leyes etc en el EF pero en gran medida sí hoy en día tenemos un México tan libre como lo conocí hace 20 años pero de todos modos ha sido para mí realmente una liberación tal vez otra cosa que les puedo mencionar este contexto para mí nunca era claro para Cure hace rato me lo dijiste también para mucha gente aquí no es claro si soy alemán o austriaco nací en Alemania mi madre es alemana pero por las leyes racistas alemanas no es alemana en Alemania cuando yo nací por lo menos la única cosa que hacía un niño alemán era el padre ni el lugar de nacimiento ni tampoco la mamá solo la sangre del padre y como mi padre es austriaco estoy también austriaco 20 días diferente las mamás ya cuentan 20 años que cambian esta ley incluso últimamente dan ciertas ventajas a las personas que nacieron ahí y apuren tener la nacionalidad no automáticamente no es así todavía pero es un poco más fácil que antes yo digamos pues yo soy austriaco viví ahí 17 años de mi infancia pero nunca supe muy bien que si era ser alemán o austriaco porque los austriacos son alemán porque hablo como mi mamá que habla como alemana sobre todo habla como ella para los alemanes soy austriaco porque tengo un pasaporte y nacional de austriaco entonces yo a ninguno de los dos países pertenezco según sus habitantes entonces realmente siempre dije bueno quien sabe que soy de los dos países del otro lado y con el viernes aquí tenía apenas dos semanas vivía en el centro en la calle 5 de febrero unos cuantas cuadras del zócalo todavía era el centro bonito sin esta cosa medio crústica que vivía ahí entonces un centro de gente más o menos de clases no tan tan grande entonces era muy agradable vivir ahí entonces después de dos semanas me encontré con un chavo en la calle y me dijo tú vives aquí y yo pues sí porque bueno ya te he visto vayas veces después de 14 días y me dijo ¿cuántos tienes aquí? y le digo dos semanas bueno mi mamá después de 20 años que vivía y nunca me dijeron que soy alemán nunca ni mis mejores amigos entonces después de dos semanas este chavo me dijo ¿dos semanas? ¿tienes dos semanas aquí? entonces eres mexicano no es que a mí me encantó bueno entonces realmente eso es lo que me gusta de la noche bueno era lo suficiente que yo daba vueltas en el centro vivía en un departamento que me consiguió una amiga de su tía que se había ido a un asilo entonces me lo prestaron vivía ahí muy a gusto entonces de dos semanas para este chavo yo era mexicano solo porque vivía ahí y porque claro le dije que me gustaba donde en Alemania ni siquiera después de 80 años dirían esto ni si después de 100 años si yo llegaría a los 120 tampoco me lo dirían entonces esto es lo que me encanta de México no solamente son las leyes de Juárez etcétera que son influyentes sino también la población misma y tal vez esa es la parte más importante no le damos de una manera coincida o interpuso lo opuesto por dos estas leyes o que hay un cierto espíritu moderno en parte pues el libro lo llamé así hay muchas razones que hay un cierto espíritu moderno con todo lo negativo que también incluye pero también lo positivo en México en la población misma el balemarismo mismo que México a veces está criticado que lo considero un error criticado el balemarismo es eso si se acuerdan la gran diferencia entre el federalismo y la sociedad moderna es que en el federalismo para la población todo está prohibido a menos con la ley explícitamente lo permiten para la clase gobernante a través pueden hacer todo lo que sea mientras una ley explícitamente lo prohiben la modernidad es a través para la población todo está permitido mientras algo sea explícitamente prohibido y la clase alta los gobernantes no pueden hacer nada a menos con la ley les da específicamente el derecho a hacerlo así es la concepción de la modernidad y la población mexicana así piensa eso es el balemarismo mientras no no la puedo vivir así explícitamente hago lo que sea y eso es realmente un espíritu muy moderno en alemán esa verdad es un alemán no se entrega hacia nada mientras no le dan una autorización pues ¿qué? para tu preferencia para ser una obra de preferencia una obra estuve en una huelga que participé fue así me acuerdo muy bien estábamos tomando habíamos tomado toda la universidad estaba bajo nuestro control y de todos modos los estudiantes no se atrevieron a hacer los actos con libertad no hay nosotros mi grupo tomamos la oficina del gobierno de estudiantes que en Alemania desde la red de democratización que hicieron los estadounidenses allá en el gobierno estudiantil este momento estaba gobernado por la derecha pero tomamos corrimos la gente derecha nos sentamos ahí yo me senté en la mega silla entonces hablábamos estudiantes me dijeron queremos imprimir un volante nos das autorización yo no tengo ningún cargo tenemos el técnico que vamos a poner nosotros siempre la doy no tengo ya todo el mundo por me daban autorizaciones como cada cinco minutos a todo el mundo y me dijeron ¿tú puedes autorizarlo? y yo dije por supuesto no tienes que entonces y habíamos tomado esta oficina digo no con violencia muy fuerte pero si empujan un poco lo de la derecha entonces y además con esto bastaba que se gastaran miles y miles de marcos todo el día yo si le autorizaban todos los gastos era muy maravilloso y que yo me dije si se va a pagar después dije si manden nada más la factura al gobierno de estudiantes que era la derecha yo autorizaba esto y lo chistoso era que era necesario que autoricen que alguien autorice si no tiene autorización ni siquiera buenas en el abelión hay el chiste que los alemanes para hacer una revolución antes en Alemania en las asociaciones de trenes para ir al andén se necesitaba un boleto no se lo le pasó vía el tren el andén se necesitaba pagar algo el bach que se llama es un aleman entonces hay el chiste en Alemania que un revolucionario alemán antes de hacer una revolución compra su boleto de acceso al andén así no se entreve así realmente es hasta hoy alemán entonces bueno ya no sé son demasiado anécdoticos esas pocas cosas que salía a hacer las aprendí en Francia no Francia a pesar que no es tan radical como México tiene un cierto espíritu revolucionario que ya está casi perdido pero hay restos todavía en los ochentas había más y había en el ochenta y seis son momentos de sentir fuimos con un amigo y estábamos con una semana que aprendimos para la vida realmente ahí aprendí que es esto de no respetar la autoridad que es esta actitud que no es también valdemadrista para llamarlo así moderna que también Francia en partes hay pero bueno entonces lo que quiero hacer es realmente por esta experiencia tan depresiva que insisto más que el Estado es la población el Estado por supuesto es muy depresivo pero ni siquiera es lo peor lo peor es la gente misma y como también México no lo hablan el texto pero más que Juárez había que festejar esa tradición popular no que es más difícil captar es más fácil captar un texto no todo lo que escribas esto a lo mejor lo hago pero en el fondo cuando festejo a Juárez ni siquiera a Juárez es esta experiencia que tuve en México que me encanta digo por supuesto con todas sus contradicciones pero bueno a lo mejor no debería dar demasiado tiempo pero sobre la tal vez una cosa que dijiste sobre el no entender Julio algo me dijiste o pedías que haga un comentario me gusta mucho este argumento de Lanzman Lanzman dice Claude Lanzman dice que es tan terrible ver 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 en el sentido de la amplia palabra con los ojos con los oídos con los sentidos ver percibir lo que fue el genocidio es tan inarcal tan terrible tan en contra de tal cosa que traemos adentro de cierta búsqueda de cierta tranquilidad amonía etc que estamos siempre en peligro en cualquier balista lo más fácil es no verlo y él dice que la manera más elegante la manera más perfecta de no ver qué fue el genocidio exactamente es la pregunta del porqué o sea la pregunta del porqué es la manera más fácil de escapar del ver y pregunta el porqué suena como muy bonito quiero entender para que no se repita etc pero pero la vista suena muy simpático y él dice esa es la manera más perfecta que hoy hemos encontrado para evitar ver qué pasó en las cámaras de gas o que en su película no quiera ver Auschwitz en general no quiera ver digamos el proceso en general lo que me interesa es el tabú principal que es la cámara de gas qué pasó ahí pues la entrevista casi exclusivamente personas que vieron las cámaras de gas trabajando él tiene muchísimas entrevistas que no las usa para la película hace una selección hay solo tres judíos fueron cuatro que vieron las cámaras de gas trabajando en sobrevivir o los más hicieron todo lo posible para que esta gente muera no todavía más específicamente como judíos en general los judíos testigos eran más perseguidos cada tres meses sistemáticamente mataron los llamados comandos especiales entonces los que estaban obligados a sacar los cadáveres llevándolos al el camatorio cada tres meses hicieron fusilamientos ellos no los mataron a la madera tenían rebeliones como ya sabían el proceso los fusilaron nunca podían vivir más de tres meses para evitar caer testigos pues eso son hay cuatro solo cuatro judíos que eran testigos populares del clavo de gas y sobrevivieron lanzar cuentan los cuatro y los entrevistan los cuatro hace hablar a los cuatro y si es una violencia que hace y esta violencia está muy fraticada mucha gente dice ¿por qué el lanzman es tan violento y hace sufrir a este pobre Abraham Bomba que a sus patos sufrió una Oshitz y la hace sufrir otra vez o en el rinca se me lo lo recalifican por estaba en este campo donde tenía que cortar el pelo a las mujeres antes de que fueran asesinadas entonces pero lanzman cuenta en revistas y también una vez me lo contó en persona que él había tenido en pláticas de muchas noches con mucho alcohol un bomba en la casita del campo que era bomba y no sé en un bosque cerca de Nueva York se me ha jugado bien entonces y Bomba le decía voy a quebrar no voy a poder hablar y tú tienes que obligarme eso fue el acuerdo me dijo tú tienes que obligarme si no mejor no empezamos porque no voy a poder y tienes que ser violento conmigo y eso es una violencia efectivamente mi argumento en el libro es que la violencia principal no es la en contra de bomba que con un bomba mismo pide que se haga porque él dice me va a destrozar hacia terrible voy a estar mal voy a dormir mal por meses o tal vez más tiempo pero tengo que hacerlo después de negar él un tiempo no quiere hacerlo después de dos años de debate al final dice ok acepto porque entiendo que tal vez soy el único testigo y si no hablo yo esta extrema derecha hoy en día está negando que hayan existido los canales de gas va a imponer si tengo que hablar aunque me dañe voy a hacerlo a pesar de mí mismo voy a hacerlo y te pido que me presiones cuando me pongo débil entonces pero la violencia no está especialmente en contra de él sino en mi argumento sería que la violencia principal es en contra del espectador cuando los que vieron en la película sufrimos no sé si más que bomba pero creo que la crítica que se hace no es por bomba es tanto que la gente realmente la empresa bomba la cantidad de lanzan le critica su propio sufrimiento porque uno como espectador se pone muy mal en esa escena porque además algo que dice Benjamin dice en los grandes actos de moria uno vive la cosa como si fuera en este instante uno lo vive como algo para dejarlo de tiempo y así pasa el libro está tan bien hecho en esta escena que uno siente que pasa en este mismo instante también puesto ese que corta el pelo la persona aumenta este efecto para el espectador no solamente para la bomba entonces yo creo que esa es la violencia que sobre todo en contra del espectador de alguna manera nos está maltratando el lanzman y creo que es necesario este maltrato es necesario para abrirlos violentamente los ojos porque hacemos todo lo posible para cerrarlos todo el libro necesita cierta violencia pero que al mismo tiempo alguna manera es liberadora lanzman dice esto y creo que es cierto que la película Shoah dice él ha sido liberadora para muchos animales porque es terrible vivir todo el tiempo en este tabú en esta identidad bueno lo que tú dices saber que casi todos los adultos que uno conoce yo pienso en lo mismo han sido partícipe de manera directa o indirecta del genocidio y viene así y me ha aguantado después también fui yo no puedo vivir con eso entonces en ese sentido de por fin poder ver lo que hacía que en un momento es por lo menos empezar a romper el tabú que a lo largo o al medio o al menor plazo fue ese liberador en este contexto tal vez algo sobre Sánchez Blas que está bien puesto me gustó tanto conocerlo no solamente por su digamos filosofía que me impresiona hasta el día de hoy y considero que él igual que Bolívar estoy seguro que son dos filósofos de rango mundial porque casi nadie lo vea siempre estoy convencido de eso que deberían leerse a nivel mundial de estos textos de ellos entonces Sánchez Blas que está bien me impresiona a nivel biográfico personal porque yo no había conocido un persona antifascista no lo había conocido sabía que habían existido y no lo había o sabían o mataron o se habían ido había uno solo que había conocido que siempre andaba en las marchas con la bandera de la resistencia comunista en Auschwitz hay una bandera de ellos que hasta hoy bueno hasta los 80 existía esa organización y uno siempre andaba en las marchas de izquierda de los jóvenes y uno es pero nunca lo que había hablado con él así en calma él a veces lo escuchaba las marchas esa fue la única excepción pero él fue totalmente marginalizado nadie lo quería y uno es en una marcha que hicimos justamente contra la unificación la gran marcha se hizo en Frankfurt lo organizamos bueno los de mi grupo porque estamos en contra más algunos otros de otros grupos en esta marcha había como 8 tantetas de agua pero no las de México mucho más potentes entonces entraron de las 8 calles que eran una clase principal y con el contexto de supuestamente violencia que no era cierto empezaron a disolver la manifestación porque no querían que haya manifestación en contra la unificación las impedieron físicamente entonces el único que resistió se quedó en la plaza a pesar de todos los trozos de agua era este viejito este sobreviento comunista de Auschwitz con su bandera y un tiempo parecía que a lo mejor conociendo la bandera no sé por qué razón o por su edad los lanzagües no apuntaron hacia él pues se quedaba de repente en medio fue una cosa en la escena realmente rarísima los jóvenes todos reflejados en las esquinas se escondían del agua el solito en la plaza y de repente lo vi de casualidad una de las lanzagües lentamente apunta sobre él y da un golpe así contumente de agua con toda presión y él vuela como 15 metros por el aire pega con la pared del plazo municipal que esté ahí no se queda muy mal estaba después de varios días en el hospital etcétera ese es el único antifascista que conocía que casi nadie habló con él y la policía le mataba más incluso que nosotros realmente todo el odio de los policías alemanes se ponen contra de él en ese momento entonces para mí era una gran idea conocer a un antifascista que no estaba en esta situación que era reconocido que tenía tiempo y que él no pegaba a sus filosóficos que era de los maestros más reconocidos de la UNAM etcétera que no era marginalizado ni era una persona quebrada porque esta antifascista tenía algo quebrado claro lógico botónico texto tenía que vivir entonces para mí era algo también muy elevador saber digamos no solo teóricamente sino vivir moritkane vivir a la copia o poder hablar con un antifascista no son coincidencias y entonces en ese sentido también realmente fue una una experiencia totalmente opuesta a la cual tuve en Alemania no una apuesta que exista que los antifascistas existen de verdad no digo ahorita sabían que han existido pero es una cosa es leer los libros y saberlos en películas otros vivieron en carne copia en ese sentido tal vez a veces tiendo a festejar esto mucho puede ser insisto en no buscar objetividad busqué en este pleito donde siempre gana Alemania siempre Alemania es el país democrático Europa es el otro uno la democracia los derechos humanos esos cuentos totalmente absurdos quería como poner un contrapeso y tenía que exagerar y lo tal es que exageraron puede ser no lo sé pero en ese debate debería haber exagerado mucho más todavía ¿verdad? que me conto Abraham una vez dijo esto de acuerdo con él que la única manera de decir la verdad es exagerar la verdad no se puede decir de manera digamos tranquila objetiva así neutral eso es imposible porque siempre digamos van a ganar los otros los que toman Televisa hace rato como en los cámaras Mauricio me dijo en broma que Televisa siempre no va a llegar los que toman los que toman Televisa los que toman las veranas pero yo de ellos etcétera obviamente ellos siempre van a tener millones de veces más poder que nosotros en la influencia sobre la opinión de mucha gente en ese sentido hay que darle con todo hay que darle con todo para tener un efecto aunque sea mínimo en corregir un poco la verdad de las cosas en ese sentido no defendería incluso más mi autocrítica sería que lo hubiera ido todo más lejos no pude porque también no sé no sé si no pude no pude pero en ese sentido defendería a pesar que es cierto sus críticas estoy de acuerdo hay cosas que son obviamente viéndolo correctos no quiero decir pero insisto es necesario es necesario poner este contrapeso porque como tú también curiositaste estoy convencido de eso como sea quien lo citó estoy convencido que realmente Europa es totalmente atrapada realmente por esto también vine es que vine a la UNAM en el 88 la primera vez y estaba impresionado de la apertura de los debates todavía más abierto que hoy incluso había debates gente riquísimos y en Alemania yo no había eso por lo menos en la universidad alemana ya no existía eso ni siquiera en Frankfurt que era de las más abiertas entonces estoy convencido que no solamente Alemania sino de alguna manera toda Europa es realmente totalmente atrapado en muchas cosas pero sobre todo me gustó mucho la expresión en su complejo de supervivenidad que es buena porque efectivamente es un complejo porque no es fácil no es fácil ser los más chingones del mundo o imagínate que conozco menos ese es un beso entonces los alemanes sufren y su sufrimiento lo apoyan aquellos que están cuestionando con su presencia eso por ejemplo Alemania solo puede ser tan perfecto como supuestamente es excluyendo a los africanos una amiga mía se casó con un africano que estudió en Alemania y se conocía con color de piel bastante oscura etc tiene dos hijos con él ya se separaron pero viven con los dos hijos y me contó que sus mejores amigas que son supuestamente de izquierda un día le dijeron cuando se enterraron que estos hijos tienen la nacionalidad alemana le dijeron ¿por qué? ¿por qué son alemanes estos hijos? y dije bueno nacieron alemanes soy su madre a la alemana lo único que no se me viene es Alemania ¿por qué no eran alemanes? dicen y sus amigas le dijeron pero míralos míralos nada más míralos porque son mía insisto y cuando uno oscura la piel y nada más no dijeron más míralos está seguro que son alemanes y son sus hijos son sus hijos no rotivos son sus hijos físicamente hablando pero para la gente entonces decía en Alemania un alemán no puede ser el color negro entre comillas no puede ser un alemán es no sé es diferente no es hasta es así insisto la izquierda no se distingue mucho de la derecha se distingue un poquito son un poco menos nefastos por supuesto a veces un poquito más buena onda y dicen igual los llevamos comida a sus países americanos etc para que el campeonato venga a macar etc pero si se muere de hambre así se distingue pero los dos quieren que se queden en su gancho porque están convencidos que la superior alemana solo se puede lograr siendo muy estrictos estrictos consigo mismos y estrictos con aquellos que quieren interrumpir esa pureza esta belleza alemana y pues esto tiene que ser racista es un peso no les pesa mucho ser racistas me acuerdo en Austria cuando casi cojan a Sofía porque no tenían papeles así totalmente plenos con los pasaportes mexicanos solo por tres meses tan derecho está en Austria el policía que vino a la casa va a deportarla me decía créeme yo mismo lo siento lo siento mucho pero es mi deber lo dije con la sonrisa de estas sonrisas que aparecen en muchas fotos de los nazis en frente de los muertos con esa sonrisa benévola esa sonrisa benévolamente racista o racistamente benévola el racismo para los europeos es un bien para la humanidad porque solo pueden ser tan la guía de la humanidad tan superiores y tan buenos porque son puros no son racistas por malas personas son racistas justamente porque tienen obligaciones de superiores en ese sentido el racismo europeo es un bien que hacen al resto de los humanos obviamente estoy hablando citando la propia percepción no estoy afirmando eso entonces eso es tan vasto y tan cerrado y cada año es peor y cada vez hay gente que lo critica por supuesto que cada vez son menos y menos y menos entonces creo que efectivamente Europa ya está absolutamente a tomar un ejemplo más sería lo que pasó hace unos días en el Mediterráneo imagínense la de ayer que un barco de 500 personas se hundió a media mía náutica de la costa de la isla de la Redusa la Redusa y los campes algunos pescadores trataron de rescatarlos nunca sino un pescador la boca rescata 47 africanos los lleva al puerto quiere salvar para rescatar más y la guardia costera italiana no solamente no los rescata solo impide que salga una segunda vez a rescatar a la gente porque las leyes europeas actuales prohiben rescatar africanos del mar en la ley de la Unión Europea que lo opone específicamente los capitanos que lo hacen pueden perder su licencia de capitán no hay una ley europea que obliga a los capitanos dejarlos murirse en el agua que está en contra de la ley internacional que obliga a todo capitán a salvar a todos los náufragas que están cerca de su embarcación pero las leyes de la Unión Europea son abiertamente en contra de las leyes internacionales y había varios capitanos que estaban en grandes problemas uno de una fragata incluso militar es Mañuel una vez en contra de los órdenes o superiores rescató como 80 africanos y después viajó como dos semanas por el Mediterráneo buscando un puerto donde pueden desembarcar si fue a 6 puertos o 5 puertos europeos y ninguno dejaron bajarlos estaban enfermos estaban en la atención médica urgente no los dejaron bajar finalmente los lleva a algún país africano se lo dio a la cual y ahí pudieron bajarse pero esa es digamos la Unión Europea que caló el primo nombre de la paz digamos este realmente yo no sé qué les pasó cuando decidieron eso realmente pero ya se diría que se había cancelado este premio que se cometió una burla la Unión Europea es todo lo contrario es realmente una situación profundamente racista y insisto lo terrible ni siquiera es esto la clase alta de esto es entendible lo terrible es que la población está de acuerdo y a veces la población es hasta más racista que los gobernantes a veces son más radicales todavía que las mismas leyes racistas entonces en ese sentido estoy convencido pero no hay nada que hacer y yo lo considero realmente territorio perdido perdido digamos desde un punto de vista liberador y es periodista estoy seguro que la derecha tiene totalmente paro por todo y creo si en tal caso hay restos de pensamiento más abierto más incluyente no tan racista tan abiertamente racista y creo que sí es de repente en algunos lugares del falsamente llamado que hace el mundo es infestejable por supuesto México es un país capitalista y no hay nada todo lo que quiera con todos los problemas que tienen que son terribles pero no estoy convencido que la población su nueva población no está todavía tan derechizada como la europea aunque también hay procesos de derechización de México pero estoy convencido que no son tan avanzados en ese sentido algo parecido un festejo pero y tal vez ojalá que no me equivoque ojalá que no sea también todo perdido aquí pero yo siento que aquí están menos perdidos aquí y tal vez también otros países del mundo de México especialmente por su historia única ningún país latinoamericano estuvo tan radical en sus reformas sociales ya en la independencia misma eso es único en México no me voy a decir algo hacen cosas que los otros liberatorios nacionales no hacen desde ahí etcétera entonces en ese sentido hubo esta orientación o generalmente el libro iba a poner algo de México Alemania el título pero finalmente no sé no me gustó porque sentía que sí representa algo más amplio siento que Alemania es como representa esta cosa cerrada europea y México representa algo más abierto que de repente sí apareció en algunos lados de América también en Estados Unidos en otras épocas de repente entonces en ese sentido quité esas palabras del título o subtítulo pero sí en ese sentido yo creo que a lo mejor me aferro demasiado tal cual decirme que todo está perdido incluido en México puede ser espero que no es un poco una febre como mi amiga que me dijo ojalá que hubiera hecho lo mismo entonces no hubiera en ese momento ya tuvo heridas acá ya se había hecho un primer intento de suicidio bueno me lo dijo lo vi de casualidad porque se había movido su ropa entonces lo que quiero decir no digo que realmente México sea la salvación del mundo pero si hay la salvación del mundo creo que es en lugares como México también México hay muchos países que no conozco muchas universidades muchos intelectuales de África por ejemplo nunca he ido de África de Asia etcétera etcétera que nunca he conocido que a lo mejor tiene algo tan rico hasta más rico que México puede ser lo desconozco pero estoy seguro que si no son computaciones como por ejemplo hay en México no va a haber una manera de parar esta aplastante tendencia de odio de racismo de explosión como ya asumió la mayoría de la población del llamado premio del mundo no solamente de Europa sino también de otros países del llamado premio del mundo pero ahí viene un poco este afer que ojalá que tal vez se encuentre todavía algo acá entonces esto que decía no sé decir algo más pero bueno ya es que hice muchos apuntes lo malo es que tengo una letra muy horrible entonces no puedo leer nada pero pero sí había varias cosas que tal vez una cosa sobre el título que mencionaban por supuesto es como un homenaje o una cita de 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 tal vez tal vez en mi libro estuve más público que en el pero el de 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 la burla el encanto discreto obviamente de la burguesía en gran medida es todo este caos que están viviendo pero al mismo tiempo a lo mejor sí tiene un cierto encanto en sus aventuras etcétera que tienen la película entonces es como doble en ese sentido sí para mí también es doble como frate decía hace rato por un lado que la modernidad es necesaria como superación de las viejas formas de represión y por supuesto la modernidad capitalista como estamos viviendo en la es nefast es totalmente contradictoria y repugnante en ese sentido como dije hace rato en ese sentido la defensa de Juárez siempre solo en el contexto de la postura marxista que a lo largo plazo por supuesto quiere superar también a Juárez por supuesto quiere superar los nuevos modelos de explotación capitalista como los generales mexicanos también por supuesto pero de todos modos aunque sea superable y tiene que ser superable todo eso en su momento histórico el que otro no termina lamentablemente el que otro no termina si era necesaria esta modalidad o esto era necesaria y siempre preferible a lo que dijiste por ejemplo en Colombia donde no se puede ni siquiera negociar la gente etc. entonces en este sentido que tal vez un último comentario sobre lo que dijiste del sionismo apología de Israel ya te lo dije en la cita que que dice Erden Lansman es cierto que la cito un poco afirmativamente pero sí como ya traté de explicar no tanto para defender la violencia militar o policiaca en Israel en contra de palestinos etc. sino en ese sentido que creo que sí de repente hay que ser violento Lansman me lo dijo una vez pero más también esta me lo vi en la entrevista donde el camarógrafo de la película Shoa tenía un padre que fue asesinado y le dice a Lansman cómo puedes hablar con tanta tranquilidad con el nazi entrevista también un nazi que paga dinero finalmente se deja entrevistar con cámara escondida cómo puedes hablar tan tranquilamente casi amistosamente parece de repente con este nazi que explica como si fuera maestro de primaria no tiene un mapa de trevinca explica con un largo palo cómo un tono está la rama de gas cómo camina la gente donde se pierda etc. ¿no es horrenda esta escena y Lansman le pregunta casi como alumno cómo estuvo y qué tiene la gente puesta tal vez esnudos o no qué temperatura había etc. entonces y él contesta todo con mucho detalle entonces el camarógrafo le dice yo quisiera matarlo le quería echar a la cámara para matarlo y Lansman según la entrevista le contesta bueno yo también lo mato también con la cámara no de otra manera con la película lo mato entonces la película no, no sí físicamente lo mato de otra manera y digamos yo creo que en ese sentido la película sí es violenta por supuesto es totalmente violenta con los nazis no hay ninguna duda y también con los espectadores y creo que esa violencia debemos de aprender a todos entonces yo dije hace rato que no soy intolerante yo no creo que la tolerancia sea correcta yo creo que con las mentiras con el racismo con el antisemitismo con todas esas asquerosidades hay que ser absolutamente intolerantes incluso violentas aunque sea por lo menos una violencia tipo Lansman en Schoen violencia cinematográfica una violencia ojalá que trate también que sea violenta en ese libro en ese sentido no sé si lo logré como de repente dijiste me alegró que es como chocante de repente uno pasa un mal momento donde yo no lo gusta esto quería digamos quería ser violento creo que es necesario no es necesario esta violencia para apagar la absoluta falsidad de la elogía dominante y en ese sentido sí en ese sentido coincido con Lansman que una vez también me dijo cuando en la película viajaba de que me tocara con la jaga y él tenía miedo que se pierda uno de los 15 rollos que son me dije esta película debería estar siempre vigilado por una persona con una AK-47 cualquier arma que quiera se trase y quitarle un metro pues falta de repente un metro pero buscábamos por otras que no se encontró y cualquiera que quiera un metro hasta la película tiene no sé recibir la respuesta a matemáticas entonces estoy de acuerdo con él yo creo que la verdad es tan débil hoy en día que hay que defenderla con todo que se puede exagerando y enfrentando el bienestar de las personas su comodidad su felicidad adquirida bajo mentiras de todo tipo creo que sí hay que bienestar todo eso eso es poco el intento del libro y bueno ya lo dejo ahí muchas gracias por sus muy maravillosas y interesantes presentaciones gracias a vos